Sí, estoy entrando. Me voy a levantar un momentito, voy a estirarme, voy a respirar. Vale, ya estás dentro. ¿Empiezas tú? Sí. Lo he dicho, ¿vale? Tranquilidad y sosiego, yo en Espartan. Ahora Messi, ahora vuelvo, un segundo. Vale. A ver cómo se ve esto. Vamos a arrancar. Ahí está arrancado. ¡Oh, tío, qué bien se ve, macho! ¡Ahí está arrancado! ¡Ay, ahora me escucho doble! ¡Oh, tío, qué bien se ve, macho! Vale, vale. Bien, caída de 1060. ¡Todo guapo! Vamos a ver si puedo entrar en carbono. Raps, no hay ningún Raps. Entramos en el escudo. Ahí. Cambiamos la cámara. Y así veo cómo se ve. ¡Qué lista se ve ahí, qué lista! ¡Ah, sí! Se ve perfecto. Bueno, chavales, pues muy buenas a todos. Bienvenidos. Gracias, cariño. Aunque la tengo aquí al lado. Muchas gracias a todos. Bienvenidos al canal. Soy Spinner27. Aquí voy a decir un bye. Y nada, pues aquí estoy con Sofí. Hola, Sofí. Hola. Y bueno, pues campeonato del Sax. Nürburgring Combined Herzstrucker Lund. O algo así. Corremos con el Mercedes AMG GT3. Corremos Sergio y yo. Clezo. Que está en Twitch también. Seguidlo. No seis locos, insensatos. Y bueno, pues empieza corriendo él. Una hora y tres cuartos corre él. Y termina ya la carrera otra hora y tres cuartos. Vamos a intentar terminar la carrera. No vamos a hacer quali. Lo importante aquí... No somos los más rápidos. Por lo tanto, lo importante aquí es terminar la carrera. Y vamos a ver qué tal se nos da. A ver qué es lo que nos depara el future. Bueno, los de mi canal ya ves que se escucha. Se explica imposible. ¿Sí? Ah, bueno. Pues gracias. Me has ahorrado explicaciones. Tengo un canal de motos. Seguidme. Toma, Spank. Por cierto, el domingo me voy a Orense, chaval. Con dos cojones. Qué bueno. 330 kilómetros para ir. No está mal. No está mal, no está mal. Y otros 330 para volver, claro. Lógicamente, claro. No me quedo allí. Efectivamente. A ver, la sensibilidad al micrófono... La de... Espera. A ver. Ah, ya sé qué pasa. Ahora me escuchas bien, ¿verdad, Merino? Ahora se oye bien. Es que creo que me estaba pillando por la webcam. Vale. Os explico un poco a los que estéis por ahí. Este en el que estoy ahora viendo el cockpit es un GTE. ¿Vale? Corremos las dos divisiones. Los de primera división corren con los GTE y los de segunda división, que somos nosotros, corremos con los GTE 3. A priori... Bueno, a priori no, los GTE son más rápidos. En curva, aunque en recta son similares, más o menos. Tienen un pelín más de punta. Claro, pero en curva son mucho más rápidos. Entonces, bueno, presumiblemente nos van a doblar. No muchas veces, una o como un maxisísimo, dos. Pero bueno, ver, veremos. Nosotros vamos por nuestra trazada. No tenemos que ceder el paso. Tenemos que facilitarles el adelantamiento. Pero tenéis que tener en cuenta que nosotros vamos a estar haciendo nuestra carrera. Por lo tanto, si yo freno en una curva para que ellos pasen, estoy perdiendo tiempo con respecto al que me viene por detrás. Y estoy perdiendo tiempo con respecto al que tengo por delante. Por lo tanto, nosotros tenemos que facilitar el adelantamiento en la medida de lo posible. Pero nunca cambiar nuestra trazada ni frenar para que ellos pasen. Es decir, ahora estamos viendo dónde estamos, que estamos en una serie de curvas. Pues yo me podría apartar justamente aquí, en esta recta, un poco. El más adelante, ya está. Yo en esta curva no puedo frenar y cambiar la trazada para que el más adelante. Porque pierdo 3, 4, 5 segundos con el de atrás. Entonces, eso, ¿vale? Para que lo sepáis. Por si viene alguien y veáis que no se aparta, es, eh, tío, no se está apartando. Que sepáis que es eso. Miren el rato, yupi. Entonces, eso, ¿vale, chicos? Y nada, decía mucho que no hacía directo. Estoy bastante iría de té. Me pilla muy poco sprays la cámara. Bueno, es normal, la cámara pide unos 30 nada más. En el momento me va bien. Ahora, el tal, todo se andará. No, teóricamente me está pillando 60. Qué raro. No, te pilla 60 porque si tienes el directo a 60 te pones 60. Pero si la cámara es como la mía, mi cámara a 1080, 30 FPS. Vale. Bueno, por lo siento que lo veáis así, un poco ralentizado. Bueno, se ve guay. Y nada, a ver qué nos depara el futuro. Sí. Lo importante es terminar. Ojo, quiero correr. Tranqui, tranqui. Que todo llega. Quedan 10 minutos. Vamos a poner otra cámara. Esta que me mola a mí, que es la roll, no sé qué. La giro. Esto, esto, esto. Buah, está mola mazo, chaval. Parece que voy a ir con el decopiloto. Pasa, chaval. Jalentan y ya. Bueno, voy a hacerme un cigarrín para relagar los nervios. Bueno, Pablo ha dicho que igual nos doblan dos veces. Estamos hablando de un circuito de más de 20 kilómetros. O sea, no son bromas doblar dos veces. Correcto. Yo calculo, claro, depende de muchas cosas, pero yo calculo que... Es que no lo sé. Yo creo que dos puede llegar a ser. Puede. Más de dos no. No, no creo, vamos. Salvo que tengamos algún percance, que entonces ya es diferente. Pues si entras en box y tienes tiempo de parado y tal, entonces sí, pero... Si no hay percances, en principio, yo creo que un par de veces como máximo. ¿Probaste el depósito? ¿Cuánto tienes? Espera. No, no le he llegado a mirar. Ah, bueno, espera, mira ahora. Carga pequeña. No me deja tocar el setup. No, vale. ¿Y cuánto tienes? De gasolina. Ah, no, no te deja tocarlo, pero porque, mira, verás. Porque lo tienes tú, espera, te lo comparto. No, pero arriba tú, tú arriba, tienes que tener una cosa que pone click to edit setup. Ya está. Ahí, ahí lo modificas. Vale. E-te-te-te-te-te-te-te-te, no, el safe, este. Aunque no hagas calip, cuál y puede salir y dar una vuelta si quieres. Así contemplas, miras un poco el tema. pues creo que hacer 60 litros 60 litros es el máximo no es que creo que estaba limitado vale pues entonces vamos a ver a sergio ahora dónde estamos european aquí sergio en garaje claro dónde va a estar de coches de aparcar que majos hay madre mía para más tierna hostia voy a abrirme lo de los body shakers así con el masajillo de culo me relajo claro joder los body shakers igual los pongo yo que son baratos igual un par de ellos atrás te da un montón de información te recomiendo que pongas cuatro nodos porque por los vecinos con dos necesitas demasiado volumen y al final son como dos subwoofers funcionando y si pones cuatro con menos volumen tienes el mismo feedback te pones dos en el culo y dos en la espalda vale son baratos no que cuestan 100 pavos los cuatro por ahí bueno yo me pillé una marca punterilla y eran 50 cada uno serían a 200 con una sencilla me vale tengo un copy tengo un asiento es una mierda y como tengo pensado cambiar que van en el asiento como partido que van con soportes atornillados yo les atornilla pero llevan lo único que llevan son como unos silen blocks para que no vibre demasiado y es que tengo que ponerlo el mío no es un baque de carbono tengo que ponerlo a las varillas laterales te recomiendan que no lo hagas porque hace más ruido te recomiendan que lo pongas al asiento pero bueno lo que te digo esto es que pillo yo vienen con unos silen blocks de goma muy gordos y dudo mucho que se escuche vibración metálica es que yo tengo suelo de madera y claro bueno ya mírales más adelante a veces en estas carreras el simple hecho de mantener el coche entero te supone acabar en una posición bastante respetable porque se montan unos saraos impresionantes si además además siempre decimos una carrera de este estilo lo que dijo sergio podemos sino imaginaos que quedamos en el top 15 por decir algo con cero incidentes vamos a suponer y el quinto queda quinto con 20 incidentes y aunque en la carrera quedó quinto nosotros podemos tener más puntuación que ellos por no tener incidentes efectivamente entonces lo importante de una carrera de estas lo primero de todo o sea el credo de una carrera de resistencia lo primero es no volverse loco en la primera curva que la gente es como si fuera una carrera de una vuelta y van a cuchillo adelantar ahí a todo el mundo todos los que puedan y ahí es lo que pasa que se montan unos pifostios de la virgen hay que dejar pasar vale más dejar pasar a uno que veáis que va todo caliente metiendo morro ahí en la primera curva que encima esta primera curva es de 180 grados vale más dejarlo pasar que pase vale más que se adelanten todos de verdad si es que vais a ir recogiendo cadáveres por el camino todos los que van como locos este comienzo de carrera que es el nuevo nurburgring el gp son unas curvas cerradísimas y es mejor que se peguen entre ellos es que lo mejor que podrías haber hecho no hacer cuál y salir los últimos bueno los últimos igual no salimos pero bueno por ahí saldremos porque es que seguramente en la primera ya haber guantado si se iba a verlo va a verlo seguro holacito bienvenido tío bienvenido cuanto que no voy a dar un par de vueltillas en plan eco eso es en plan eco para controlar un poco el coche no intenta no tener incidentes porque cuenta pues paso 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 a ver si me va a venir algún que maille por detrás bueno pues aquí estamos en el campeonato de sax esperando 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 espero que la carrera que yo quiero correcto a ver si igual o por lo menos las 24 horas que hice tío que de hecho ya te digo no fui capaz de bajar de 45 o sea yo tengo un ritmo muy malo pero bueno mientras salga el coche seguro no la verdad es que a mí me da igual yo si tengo que ir más despacio me la suda si tengo que hacer 50 me da igual me da igual yo en la carrera esa el mejor tiempo que hice fueron 38 me parece o 35 no 38 creo que fue las 24 las dos primeras vueltas no tanteo de coche un poco y las dos primeras vueltas hice bastante pero luego eso hice por ahí unos 38 36 creo por ahí pero ya te digo en 49 vueltas 12 incidentes que se dice pronto es una maravilla en este circuito es una maravilla porque con la cantidad de baches de desniveles de todo es que mismamente los 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 pianos son asesinos si yo voy a intentar coger ninguno tío a ver yo hay unos cuantos que los tengo bastante controlados pero es que cuando se va gastando el neumático ojito ojito porque además el mercedes es muy seguro es bastante bastante dócil pero cuando levanta el culo ya ya no hay quien lo controle voy a ver si tengo si no funciona esto si me vira el culete perfecto ahí estamos no salgas quédate ahí bueno qué talcito que te cuentas hace mucho que no hago directo ya lo sé tengo un poco abandonados perdonad estoy aprendiendo con el x plane estos días no pude ni volar tampoco tuve un montón de cosas que hacer pero ya en el canal de youtube de experimentos ya subí un vuelo completo pablo muteo el team speak para no rayarte ok bueno no pero es para mantener la conversación con un colega y yo qué pues nada aquí tío esperando salir de la carrera bueno sale sergio primero una hora 45 minutos y luego pues yo la otra hora y 45 minutos vamos a ver vamos a ver cómo se nos da tío creo la complicadilla sobrevivir más que correr aquí es sobrevivir y bueno no me puedo quejar por lo demás bueno ahí ahí vamos qué coche vamos el mercedes llevamos voy a ponerte que por cierto porque no veo la skin voy a ponerte la cámara de fuera así me carga la skin sí sí que está la esquina vale vale ahora cuando cargue la skin la veréis es una skin guapísima y mis llantas están en verde hoy corremos con mis llantas monmeló que va tío en nurburgrin en nurburgrin el el long bueno yo no veo la skin veo un color normal si no azul cielo blanca y con las llantas verdes ah vale es esa la skin sí bueno esa es la que con la que ha salido ah vale vale bueno pues vale tiene algún logo en la que yo veo aquí no yo tengo puesta una skin del equipo pero se ha cargado esta que nunca se me había cargado pues yo no sé por qué se carga esta tía yo no sé por qué se carga esta pero no tengo ni idea es guapa lo que pasa es que el azul es muy claro ya lo sé pero la skin no sé por qué no se pone tío hay que ponerla en tradipanes no pero es que pero en tradipanes yo la tengo puesta tío yo también no sé cómo se pone es que eso lo hace siempre al igual será por tener skis diferentes no es por el equipo porque hay que poner en el equipo pero yo no sé cómo se pone tío bueno no penaliza esto no no lo que coño va a penalizar pero bueno hay que buscar la manera como vas a correr tu primero voy a intentar a ver si puedo hacer algo vamos a ver ay dios espero que no se me cuelgue esto a ver vamos a ver estará fallando trading no lo sé tío como falla tanto no lo sé voy a quitar el vrs super trading pains a ver vamos a probar la uncha de impreens websit a ver my paints my paints my paints my paints pero vamos que yo estaba corriendo con el mercedes o sea con la skin es que no sé cómo se carga para ya viene santi yo la tengo cargada tío no sé cómo se hace tío igual ha fallado no lo sé tendrás que cambiar de sesión para que se reactive no no puedo salir si salgo igual no puedo entrar tío no me arriesgo no me arriesgo voy a espera voy a probar una cosa a ver si puedo me podrán ser y voy a dar una vuelta no se puede no se puede tener sitio no me arriesgo a mover nada no me arriesgo a mover nada bueno 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 se acaba la cual y bueno chavales voy a hacer un pit stop antes de la carrera vamos a control r no sé si será el trading page que falla porque yo lo tengo puesto en el online lo que no tengo que configurar son las luces a la hora se me carga una skin naranja cojonudo a pero igual sí que carga ahora qué cojones por qué me sale un logo de bmw ahí tío madre mía trading page está pues está está guapa tío a ver qué coño que a coño que a coño que no no tiene que cargar bien está cargando las skins todavía 10 minutos de warm-up bueno de esperar bueno estáis viendo la skin que la veo naranja naranja negro y blanco con el logo de bmw ahora desapareció el coche porque desapareció el coche le da escape pero no ha salido ni nada ah vale porque igual desaparecieron todos los coches bueno pues nada chavales ya no queda nada ahora se me ha quedado como bloqueado no me dejarle ni estar ni nada no a mí tampoco yo lo tengo en white madre mía que nervioso estoy pues yo también mejor si nos sacan vamos a suponer unos 20 segundos por vuelta sí o 30 vamos a poner 30 segundos por vuelta mira vertex ha hecho un 824 en la quali es un tiempo que yo podría llegar a manejarlo pero si voy muy suelto claro pero mira verás yo pongo porque yo voy a hacer ya te digo que voy a estar en 45 40 como máximo si tú haces 20 y picos vamos a poner una media de 835 por ahí si ellos hacen cuánto hacen los 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 gt los gt los más lentos no los más rápidos los más rápidos 804 804 son 30 segundos por vuelta en 10 vueltas son 300 segundos que son 6 minutos no llega una vuelta entonces aproximadamente 12 vueltas 12 vueltas por 8 son 2 por 8 116 son si dos veces como máximo nos doblarán no me jodas tío me dice tu low la suspensión a ver le bajo el combustible no 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 bueno si lo bajas da igual es que me dice tu low no me dejará ¿cuánto combustible le pusiste? 120 ah no me dice passet no no me deja me deja me deja me deja tu low pero cuando vaya bajando vale 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 puedes meter puedes meter 120 de combustible o no te deja a ver a ver dejarme me deja pero a ver que me dice la suspensión too low vale pues nada si pone 60 vamos siempre con 60 ya está no hay problema ahora aquí me pone file stage pon 60 espera con 75 75 me entra pues dale el don si a ver pruebo más 80 me entra también lo que tú quieras al final entre 70 80 y 60 la diferencia son una vuelta así que da igual si quieres si estás más tranquilo con 60 litros si estuviste corriendo con 60 litros deja 60 litros que más da entrar más veces a repostar no pasa nada lo deja en el 70 ni para ti ni para mí venga hecha oye aquí están rodando coches eh que roden pero y por qué no podemos entrar nosotros no lo sé no lo sé pero vamos no me preocupa mientras se puede entrar en la carrera ay 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 dios bueno los nuevos que habéis entrado en el canal estamos en una carrera de 3 horas y media ¿no? 3 horas y media 3 horas y media en el circuito de Nürburgring largo que combina el circuito antiguo con el circuito nuevo y estamos hablando de un circuito bastante bastante complicado y de más de 20 kilómetros entonces hay que estar bastante concentrado de hecho aquí es todo concentración y bueno hemos decidido que no no hemos hecho clasificación por salir más tranquilos salimos los últimos porque el principio de la carrera va a ser un cachondeo sí y bueno la cuestión es evitar el máximo los cachondeos y ya que son 3 horas y media acabar la carrera una cosa que se ha comentado antes que creo que no lo habéis escuchado todos es que en este tipo de carreras no puntúa solo lo que es la posición puntúa también cuántas incidencias tienes por tanto a lo mejor un tío nos está sacando pues 3 posiciones un equipo pero nosotros al final puntuamos mejor por tener menos incidencias entonces pues a eso vamos a jugar a ver qué tal sale exacto capturas el F9 vamos aquí ¿quién cojones es Jaime López Prieto? que hay un nos tiene agregados a todos y hay un team Jaime López Prieto ahora F9 a ver un momento que estoy mirando una cosa vale perfecto bueno pues nada mira el privado de TS a ver puede salir Santi la del equipo o la del TS ah coño la del equipo la de vale no me hagas caso que me estás escribiendo por TS que soy tonto tío ya te contesté ahí Santi mira a ver si puedes entrar voy a poneros la captura de pantalla primera para que podáis verlo mejor mientras no corra yo así lo veis mejor puedo poner me tiene preocupado esto de que no nos deje entrar aunque la verdad es que no veo muchos coches rodar y no veo ninguno en el box yo creo que debía ser alguno que quedaba todavía en la en la quali a ver un momento ahora hay warm up también ¿no? no debería ya tío no debería porque si no cago un silabario holi joder macho que me deteníais aquí fuera te teníais abandonado perdona majos al lado espero que lo hubiera hecho lo del equipo bien te están escuchando por dos canales si ya ya tenía el de Pablo que estaba escribiéndole a Pablo para que me pasara la contrasen bueno pues mira hay gente aquí con cuatro cinco incidentes tres incidentes dos incidentes tres dos tres nueve cinco cinco tres tres uno ocho uno yo no sé si cuenta pero hay un montonazo de gente que han hecho quali si 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 pero que estáis en quali no no ahora ya no y era a que hora se abrió la host a las ocho y es una hora de open practice bueno pues aquí estamos estoy temblando no sé si de frío o de nervios ooooh claro son las nueve tío vamos a acabar a las mil tío no sé cómo se nos ocurre hacer una carga de resistencia en miércoles bueno cosas de la vida cosas de la live sí pero es verdad que no podemos entrar ni hacer nada aún no acaba el tiempo no no si mientras no termine el tiempo de la quali no no podéis entrar no pero es que esto no es quali en teoría es como tiempo de descanso después de la quali no sé ver veremos ahora cuando salga la carrera y tal bueno voy a entrar a la host voy a ir a hacer pis por ris bueno los que estáis viendo un poquito de ánimo no está esto más callado que yo que sé coño bueno a mí ya me animocito bueno a los dos vamos no a mí al equipo a ver a ver a ver a ver remaining time time awaiting tech vale 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 venga venga tío concentración vale me quito la sudadera ya sabes lo que lo que tenemos que hacer sabes cuál es nuestro papel y nuestro trabajo correcto y ya lo digo de antemano no pasa nada si nos estrellamos no pasa nada perdón si nos estrellamos no pasa nada para estrellarse hay que correr que cámara tiene ser como que cámara cámara tengo claro para hacer stream la c922 puede ser puede ser puede ser pero y la tienes tan baja de fps la tengo a 60 teóricamente ya se pone un mal no se te olvide bueno 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 ok hay que formar por la línea de la derecha el kit está cerrado ¿cuántos coches al final? pues 30 y pico oye nos daremos una vuelta entera ¿no? no no estamos en mitad no kilómetro 21 vale son 25 kilómetros estamos en kilómetro 21 para dar palmas estoy relajándome tío la skin la bestia tío ah ya está cargada la skin creo no yo veo la misma ah pues yo ¿a dónde cojones estoy? que no te veo tío ah ya veo las llantas verdes no pues yo veo una rara tío metió una de bmw tío pero de qué va bueno yo la veo rara pero da igual bueno chavales pues esto empieza vamos allá relaxing cup y café con leche que no salimos los últimos esto es una salida lanzada para los que no lo conozcáis empezamos en movimiento damos una vueltecilla despacito hay un safety car delante y antes de pasar por la línea de meta el safety car se retira y aceleramos todos vamos a poner vamos a poner joder a ver cómo metímelo a las piernas tío el gas vamos a poner la de cockpit para salir venga empieza madre mía ah sí que estamos los últimos sí mejor de puta madre sí 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 seguro yo vi más coches sí 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 tenemos 31 coches por delante 23 reduce la distancia con el coche 59 ponte más cerca del coche 29 ponte más cerca del masajito de culo me relajara uno que haces calentando rueda valecito muy bien perfecto vale voy a poner otra cámara porque no vemos lo de avante ahora vemos lo de alante la chopper estás muy lejos de los coches o es que no veo los otros coches no 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 estaba lejos estaba lejos vale 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 bien 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 los últimos muy bien ahí ahí primer paso conseguido bueno a mí primer hito conseguido salir los últimos eso es solo tienes que dejar que se maten cuidado no adelantes tío cuidado no adelantes bien alerta se va a poner el de adelante ahora todavía no hombre ah que joder que está habiendo a otro perdón vale hombre no te quedes tan lejos tampoco joder puede pegarse el de delante si si tampoco te quedes tan lejos bien verde vamos vamos cuidado en la primera cuba empezamos vamos vamos european tengo que librar tensión voy a dejarles que se peguen que está frenada mira ya que raro tío hay un coche parado adicto hostia 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 cuidado eh ve por la derecha cuidado 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 eso es bien 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 más rápido que ese como con un cacho aguanta un poco deja que pasen estas primeras curvas bien 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 buena vamos derecha despejada bien bien tranquilo que ya haré yo que me adelanten después muy bien sergio bueno no me veis pero llevo la camiseta de equipo eh con dos cojones ahí estamos apoyando no lo habéis todavía porque tengo la otra cámara bueno el colega que está hablando es Spinner 27 por los que queráis verlo ¿con esa cámara corres? no 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 corro con cockpit con las tres pantallas lo que pasa que para ahora yo hasta dentro de una hora y cuarto una hora y tres cuartos no corro porque es de resistencia yo corro con la de siempre con las tres pantallas para que veáis el volante y demás ahora te lo enseño esa con las tres pantallas no ves lo que pasa que bueno ahora mientras tanto pues para que lo veáis mejor se pone la cámara de la tele que se ve guay buff como se ha incorporado bien 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 en carrera limpia de momento que es lo que nos interesa como suena el mercedes madre mía que locura ahora empieza el cachondeo si bueno y el Audi suena que es un escándalo también no desde dentro del coche corro o sea yo voy a correr para que te hagas una idea mira te voy a enseñar yo voy a correr así como lo vas a ver ahora así voy a correr pero bueno sin volante claro cuidado eh con ese cuidado que se incorpore el cabrón bien mal sitio mal sitio no no aguanta aguanta bien 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 me deja entrar a la hostia no te deja no me pongo la no no es es la paz que te mandé si 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 ok ya la os la mandé yo a coño es verdad nosotros son las cámaras si eso es o sea esto es la cámara ahora no estoy corriendo como ves que no estoy moviendo delante y lo que pasa que para ver la repetición yo creo que se ve mejor con una pantalla sola voy a cambiar la cámara porque así veis un poco coche de dentro delante coche de dentro delante si ponen la de la tele porque se ve bien y así vosotros pues veis mejor solo una pantalla para que veáis mejor las repeticiones y demás o sea lo que es el tema ¿contraría? no 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 son es una carrera son coches son personas son personas son personas uff 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 el de atrás que hostia se acaba de pegar contra el muro oh y el de atrás está jodido bien bien se la pegó o sea bien mal por el mejor 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 ahora si nos deja tiempo eso es tenemos margen atrás ¿eh? qué mal mi récord en Nürbur es muy malo con este en este campeonato lo mejor tiempo que hice fueron 45 en las 24 horas 36 me parece que hice o por ahí no soy no se me da muy bien el OVAL no te creas tío me falta información del volante y no se me da muy bien me falta información porque yo no consigo encontrar esa información ¿eh? no porque el volante no lo ve supongo 836 sí porque es el largo es el largo de todo pero vamos que Sergio está rodando en 25 o por ahí rodan 25 yo el rod no se me da muy bien tío no por ejemplo en 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 el ¿cómo se llama? en la R Factor 2 en el R Factor 2 por ejemplo voy a ir más rápido porque no tomas cosas del coche aquí en la Ressi me faltan cosas tío no sé tengo que tocar alguna cosilla pero no sé muy bien cuál tocar entonces bueno no pasa nada posible incidente ojo tienes un coche parado delante cuidado eso es Pablo dime porfa cuando hables con los del canal intenta montarte en TS no puedo tío no puedo tío no puedo salir es que no tengo la tecla asignada hombre pero no puedes asignar en ningún momento ah bueno coño claro también 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 es verdad que puedo salir joder también es verdad vale a ver vamos a ver herramientas opciones vale vale bien tranquilo tranquilo bien bien eso es tuyo teclas de acceso rápido me ha hecho perder un huevo de tiempo no pasa nada vamos a poner el F1 por ejemplo sí a ver vale ya está venga a la recta la recta no no nada cito ya está ya lo silencie así que no hay problema no te preocupes tranquilo ¿eh? me vas a uno en la derecha bien 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 aguanta aguanta no te muevas de la izquierda lo tienes en paralelo tienes uno pegado muy pegado mantén el coche en la izquierda los de Vertex que me parece que son de primera división no deberían ser con GT los de primera aguanta estás muy cerrado ahí cuidado si bien 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 uy cuidado uy el del Mercedes de atrás madre mía la que armo bien 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 muy buena cago en Ross muy buena bien muy bien muy bien venga primera vuelta completada los de atrás están a ver acabas de hacer a ver si me lo pone no me lo pone pues nada la primera vuelta no te lo pone ya muy bien Sergio muy bien estamos en Tienes Pixie de Saks incidentes cero de momento así que guay madre mía como rojo el Mercedes esos de atrás se están pegando bueno no me está escuchando claro esos de atrás se están pegando así que te estás ganando si les estoy cogiendo ay 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 que me cuelo tranqui relax como rojo el Mercedes John y un 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 pisa el césped no pasa nada pasa 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 nada y es la dirección tocada a la hora no pasa nada por la vibración de los de estos no aparece no sé yo el volante no tiene resto lo distorcido lo tengo recto me preocupan las frenadas fuertes claro no pasa nada vamos despacio no pasa nada de tú tranquilo hombre joder el puto césped tío relas relas que es un circuito muy jodido hombre vamos a poner la cámara 1 ahora va bien va bien va bien a mí lo que más miedo me da es cuando te dicen el coche tiene que repararse que haya no puede ser otra cosa pero si no traíces jodido entras entras reparas un poco si hay mucho tiempo reparas la mitad y en el siguiente para reparar la otra mitad si son obligatorias y eso tienes que hacerlas si sólo es chapa no afecta nada pues da igual no hay de aceleración tampoco parece que vaya muy mal a pesar de la aerodinámica pues perfecto en la punta sufrirá si hay yo creo que si antes estabas yendo a 266 yo creo que bajar a 262 o por ahí o menos nada menos mucho menos igual no esa levantada que tiene ahí en la izquierda va a ser buena ya verás va a hacer que te pegue más a la izquierda ya lo verás para que veáis lo difícil que es una carrera de este estilo es muy complicada incluso yendo solo tranquilo a tu aire es que es que es una décima de segundo calculas mal una décima de segundo pillas la hierba y este coche es muy dócil pero pero cuando levanta el culo se va a la puta es incontrolable la aerón ya no hace su trabajo y mira la aerón no está tocado que eso eso me gusta porque al final nos pega el culo lo primero lo primero que sufre por eso por eso final nos nos levanta el culo pero nada vamos bien el problema esos 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 pianos igual sí que lo tienes un poco bajo pero no da igual es una banda entera en el ser un piano madre mía tenemos un saliente cortante que si atropellamos a alguien cortamos lentos claro que me preocupa en la dirección no está tocada así que nada está bien está bien va perfecto el coche perfecto perfecto pues para que si no fuera el proyecto tampoco pasa nada que lo que te dije antes para estrellarse hay que correr y ya está este es nuestro campeonato de transición que hay que intentar quedar lo más alto posible pero oye ahora es cuando estamos en digamos os lo digo ya a los espectadores ya todos hubo un cambio muy grande año pasado y ahora pues es cuando estamos digamos relanzando el equipo ya en plan serio reestructurando correcto gracias por la aclaración reestructurando el equipo ya en plan en serio y bueno pues oye los cambios son muchos cambios y ya oye pues al final hay que ir poco a poco no se puede de la noche a la mañana ganarlo todo ni correrlo todo entonces bueno pues por eso por eso estamos poco a poco primero cabeza y luego competición a ver va a ser que sucede a ver la velocidad 57 58 59 60 pues tampoco tanto 62 nada 54 se planta pues está marcando 60 ahora mismo bueno porque está subiendo en la subida a la subida no pues yo en la bajada y todo te veía 261 por ahí irá mejor incluso lo que ha dicho tú a bajar demasiado pronto hola fray qué tal tío qué tal fray bienvenido campeonato de sacks muy bien tío pues disfruta y pásalo bien disfruta y pásalo bien que el puto juega me está abandono jaja ya te digo tío vaya putada no pues sigue sin marcarnos vuelta dónde vas pequeño pues pásalo bien tío pásalo bien vengo ahora mismo chicos vale me queda una vuelta y media para en la siguiente sí sí no arriesgues no ajustes al máximo da igual quiero decir para en la que puedas si te queda una vuelta y media en la siguiente para si fuera estoy ya que esté a cabo esta y para eso es que no me da para más claro claro no vale eso es sí porque arriesgar hasta el final tío una de éstas te equivocas o se viene alguien por detrás tienes que esquivarlo y pasas el boxes y ya se jodió entonces vale más quiero decir no vamos a ganar mucho ni perder mucho tampoco entonces bueno si tienes reparaciones origen obligatorias por las haces y si no pues si son cortas me ahora las opcionales correcto qué tal brasil bueno bien no no lo desistaré tío porque me daba problemas en el euro track no desistaré tío como nota las ruedas tío parece que se va un poco más ya no sé si no muerde tanto al cenar pues cambia las tíos y ves que tal cambia las sí como lo que tú veas tú el que las estaciones que tú tengas tío piensa que luego tienes que dar otras vueltas más de yo casi que los cambiaría los cambiarás no pasa nada tío con lo accidentado que es es que me preocupa que se me vaya al culo así inesperadamente ahora ahora tenemos así perdemos aerodinámica y perdemos agarrar adelante un poco así que bueno tienes el ferrería atrás que te está se está acercando vale los dos más deben estar todos ya empezar van a empezar hay que empezar a entrar o sea que qué poco me gusta esta curva la doble esa me encanta tío es que sólo hay una manera de tomarla y como falles sí sí como falles a la puta bueno vengo ahora chicos venga hasta ahora bueno y ah y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Qué colada Me he desconcentrado Venga Sergio, céntrate 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 tú ah bueno es verdad de verdad joder 76 me diste claro ahora ya está viendo que lo estaba haciendo el sí es que yo no estaba pero sí es verdad que lo puedo configurar yo joder y así no tienes que tocar tú dónde estás dónde estás es este no sé hola amigo me cambia las ruedas a ver que si te dice algo de 53 segundos que hago déjalos déjalo vale a ver si me da tiempo de hacerme un piti guay ya segundos no van a ningún lado y si te arreglan el morro y ganas algo de velocidad punta lo recuperas después así que sudando como un guerrino estamos los novenos bueno ahora estaremos los bueno un saludo a todos los del chat coño cuánta gente me está viendo por dios pues me alegro vamos a dar ánimos a ellos tía bueno a ver cuánta gente hay siete personitas pero bueno uy que ya me está haciendo las reparaciones no fuera piti claro tío déjate de rollos fuera piti si es que nos tendría que haber dejado hechos en las reparaciones las va haciendo a medida pero uno no está haciendo la sola está cambiando ruedas y o echando gasolina así te arreglará el gol morro y si no por ahora sí ahora está con las reparaciones vamos a ver si parece que se le han estirado un poquito no sé si le estirarán más ven como los de nascar tres rollos de cinta americana y arreglado la nascar son unos cracks y tienen puesto cada uno que flipas ayer y hoy lleváis controlado el tiempo yo no había que prohibirte el monster pues ya tengo una que hablar ya te lo vi por eso te lo digo bueno yo el morro lo veo un poco mejor pero bueno poco tampoco mucho más estará tocado todavía no pasa nada menos mal que me había configurado el pit limiter tío porque he salido a full gas que normalmente no tengo configurado seguimos con la tv2 bueno un poco sí que los tiró pero una poco pero bueno da igual a ver si ganamos velocidad punta ahora ahora con las rodas nuevas deberías notar un poco de mejoría y si ya ves intenta ahora que tienes mucha carga que está oscureciendo tío pues no no sé no no tengo tiempo de mirar cielo ahora mismo es que lo veo en alguna parte que esté nublada mira a ver el nombre del burgreen weather realistic dinamis sky joder que gusta hacer con neumáticos nuevos por favor 24 grados en pista y no son las 11 56 supongo que es de día así que no en principio no hay problema y llevamos pues estos incidentes nada más sí sí estoy así digo yo no veo nada que haya por 8 así que nada es que joder lo veía y todo ciclado vale pues cuando vuelvas a entrar te vuelvo te pongo yo la gasolina ya está de hecho te la voy a poner ya cambio de ruedas lo hacemos no sé yo creo que mejor vale pues se trata de barbaridad y 76 litros venga pues listo listo si tienes para 5,6 vueltas me lo preguntas no no te lo digo 5,6 vueltas aproximado vale vale y vamos vamos a saber ahora qué vuelta estamos estamos los 1 2 3 4 5 6 7 8 estamos los novenos ahora mismo no sé si cambiará cuando pases por meta ahora mismo estamos los novenos cambiará el paso por meta no sé todos los que están delante tienen menos tiempo es decir están el que nos tenemos que tenemos delante lo tenemos a un minuto 50 de la cabeza nosotros estamos un minuto 57 de la cabeza y el que tenemos detrás a 223 no sé yo es si queremos date cuenta que para este es un minuto y pico en boxes ya bueno claro claro lo tenía y por detrás el el de vertex estaba a 2 y el siguiente estaba a 15 de segundos y el siguiente sí 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 tiene razón tiene razón tenemos el 11 bueno ya mitad de la tabla o sea como poco como poco vamos a quedar escucha no se arregla el morro si te pillan a casi la punta que vale como mucho vamos a quedar el 14 porque hay 1 2 3 y 4 equipos que no ni salieron o sea que aunque nos estrellas hemos ahora quedaremos el 14 la palabra no sé que no va a pasar no 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 va a pasar joder pero eso no es una hipótesis pero bueno que puede pasar hombre si nos va a pasar no claro que no va a pasar en una carrera puede pasar cualquier cosa puede venir un doblado puede venir un doblado y date por detrás tío y joder te puede pasar joder pero no va a pasar no 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 va a pasar pospuesto que no os puesto que no además guay porque ahora vamos solos y mejor vamos tranquilos a ver el relativo el de adelante el de adelante es doblado y el de atrás lo tenemos a 38 segundos y subiendo así que bueno no bueno bajando subiendo no pero bueno o sea que estaremos el décimo porque el que nos adelantó el santiago sabor está doblado es un gt ese de hecho no si vamos a estar el 11 yo creo no sé cómo es esto tío no entiendo muy bien el relativo que no entiendes no es que a ver tenemos estamos en el 9 pero tenemos el 11 y el 10 está encima nuestro por lo tanto eso nos van a adelantar si vamos a estar en el 11 correcto si el 11 ahí estamos coño el que tienes justo delante que tienes a un minuto 23 es un doblado que es un gt vale así que de momento vamos bien y los adelantamientos se van a definir por las paradas en boxes sí o accidentes sí sí porque correctísimo ese personal qué pasa personal geek gracias por la host que sergio está muy entretenido y no puede hablar y eso es gracias muchas gracias disculpa que no diga demasiado que estoy mega concentrado pues no cito no lo conozco tío ok personal no lo conozco yo a ver yo en la grabación de refactor no juego mucho pero sí que pruebo cosas y reconozco que el 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 for feedback de refactor es el mejor junto con el de automovilista y ahí yo en mi volante sí que noto información que aquí no lo noto tío que igual soy yo que soy un paquete que seguramente pero que también hay algo que tengo que configurar que no sé dónde tocar a lo mejor que me dé más información he visto un vídeo de un francés que modifica el volante que yo tengo y la verdad es que mejoré algo porque tengo algo más de información pero sigo sin sin saber pues yo cuando freno debería notar el peso del coche hacia adelante y no lo noto y no lo noto tío he hecho un buen trabajo el arma web por por porque carnau que ha hecho un buen trabajo pero porque maneja el coche como nuevo ah ya te digo tío micrófono es cierto cuando sí sí tengo que ir mirando hombre yo calculo que la siguiente carrera que corra en sax será la de nascar que esa es la que se me da bien que no soy el más rápido pero bueno se me da bien es lo que se me da por lo general pero bueno a ver a ver qué pasa y bueno cinco espectadores muchísimas gracias a todos chicos os informo a los que acabáis de entrar campeonato de sax nurburgen combine el lon es decir el circuito largo junto con el gp carrera de resistencia tres horas y media está corriendo sergio y una hora y 45 minutos corre él una hora y 45 minutos la corro yo llevamos dos incidentes estamos en el puesto número 11 ahora cuando pasemos por el meta de los gt3 y bueno pues ahí estamos de momento vamos para adelante micrófono activa 2.63 y si subió velocidad guay sí 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 lo dicho lo han dejado como nuevo además en una putada porque estaba tan levantado que no veía los pianos claro ahora sobre todo que tienes gasolina bastante alta intenta coger menos los pianos vale sí es posible vamos en la media lo posible quiero decir vale me pides algo muy difícil que soy el susurrador de pianos yo también pillo bastante piano no te creas pero es una mala costumbre tío porque hay veces que los pianos es la muerte cuando los tocas los pianos son caca sí vamos los décimos eh como pues mira no los once los décimos guay claro que entra alguien entraría también en box claro claro a partir de la tercera vuelta ya se nota una barbaridad pero aún así teníais que controlar lo que hace la gente el de delante por ejemplo el de delante u otro cualquiera a ver si cambian ruedas o no porque si no tiempo que estáis perdiendo continuamente no pero nosotros si a nosotros nos viene mejor cambiar ruedas es que tenemos que cambiarlas aunque los de delante no las cambien si sergio nota que las ruedas van mal y prefiere cambiarlas tío ¿sabes lo que te quiero decir? es que me la acabaré pegando a santi es el problema claro si al final aunque los demás cambien pero si nosotros intentas ir al mismo ritmo que la primera vuelta bueno yo es una opinión mía que corréis sois vosotros me puedo intentar amoldar puedo intentar aguantar no 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 si vas más cómodo así vas más cómodo así si que ha salido el suelo ahora eh si si que lo que dice santi tiene razón pero hay gente que machaca más las ruedas y a ver yo quiero decir hacer lo que hacen los demás es lo idóneo pero claro si a lo mejor nosotros marchamos más las ruedas las machacamos más tú como tú veas tú si ves que las ruedas te aguantan no las cambies eso al final ahora voy a intentar conducir un poco más fino lo que tienes que hacer es si si crees que es necesario intenta conducir más suavemente es decir coger menos pianos para que las ruedas sufran menos y joder a ver si así si aguantas ruedas aguantas ruedas claro claro si cuanto menos se cambia en box menos tiempo perdemos yo de momento tengo las ruedas marcadas si ves que no te las quito ya está ok bueno el delante que tenemos justo delante tiene un bombazo en el morro pero descomunal o sea que se va a tener reparaciones que yo creo que ahora digo yo a ver qué más tenemos el que tenemos por detrás que es únicos va con el ferrari no ese va bien va rápido bastante rápido que por cierto bueno este chabla bastante rápido el de únicos bueno vamos bien lo tienes a 30 segundos más o menos así que bueno no hay problema tú ahí estás cómodo así que perfecto mira ahora has hecho la mejor vuelta 8 29 hiciste que fue la segunda estamos en la 23 de la general que nos da un poco igual y estamos los 2 4 6 8 los décimos en nuestra división que es lo que nos importa básicamente así que de momento todo bien todo bien Sergio y es un crack a un silabario jeje son las 15 joder macho creo que levantan las ruedas ahí puede ser quedan 2 horas y 40 o sea que todavía tienes tiempo o sea que todavía tienes tiempo es un poquito de problema de aerodinámica no pero eso es por el morro morro y lateral que lo tienes ahí un poco tocado si quieres o no ahí corta mal porque poco no me he ido estoy sudando no te puedes imaginar cuánto no me extraño antes cuando estabas en el baño he pisado el piano interior de aquí del carrusel casi me voy a tomar viento me pasó también si no lo tomas exacto al principio luego te empieza a tirar para afuera y ya es incontrolable si no frenas bueno la adrián farina se acerca y se aleja ahora se está alejando mucho ahora se acercará porque la voy a cagar estás a 31 30 si a 31 2 1 tal a 31 y le estás rebajando al gte que tienes delante vale ya vemos un gte número 9 que lo tienes a 4 minutos 22 a ti te está sacando está sacándote poco tiempo porque el número 1 la mejor vuelta es que no la veo tío 804 sí bueno lo que decimos que no ritmo ahora bien tú que vayas cómodo ya sabes vale vuelves a sacarle a adrián y tienes al 12 a 2 minutos 37 a de momento los martínez a raya porque sube y baja o sea se acercan un cacho en un sector se alejan en otro sector nada más bien de momento vas bien vamos no nos tiene que preocupar cuando lleguen que lleguen si llegan efectivamente delante está en boxes ya controla el tiempo que tarda a ver cuál el delante vale es el que tiene la hostia en el morro vamos chiquitín van a cambiar ruedas ahora ya estás llegando a línea ya te quedan 15 segundos por llegar a línea ¿no? o por ahí sí pues están vos todavía eh están cambiando ruedas eh y lo pasas lo pasas bien línea ahí vienes lo pasas lo pasas lo pasas todavía no sale todavía no sale pero lo pasas bien buena esa es que tiene una hostia en el morro que es descomunal ese chaval bueno pasado buena escudería es bueno escudería G o como sea bien voy a esperar a ver que salga todavía no salió eh todavía no salió pero estarán haciendo las reparaciones y van a tardar aún sí 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 porque es que tiene de verdad tiene un bombazo y entra el que tenías detrás eh el único es gaming back de puta madre perfecto voy a seguir al JRT red team a ver si entra que es ahí todo revuelta entiendo ah no es Andrés Andrés Márquez nada vas bien vas perfecto 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 esta puta curva no he tomado bien una sola vez eh ni una a mi me pasa no te preocupes a mi me pasa con casi todas jajaja 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 ahí un seguidor nuevo vamos ay 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 porque poco uy va el cono ese como paso jajajaja me ha mirado mal ay ay los pianitos vamos chavales darle amor un poco de amor pa'l plezo que corre jajajaja oye una zona de Nürburgring que esta oscura me cago en silabario jajajaja jajaja jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajajaja jajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj yo si soy yo por mi lado eso y cómo va eso bueno pues vamos décimos ahora seremos novenos cuando pasemos por meta de los gt3 hablo que se ve que nos importa pero bueno tranquilo que cuando lo coja ya bajaremos puestos ha empezado a las 10 no empezó a las 9 y cuarto o tío al ver si me hablas creo que eres albert no te oigo tranquilo tranquilo tú corre eso tú céntrate céntrate en céntrate céntrate en céntrate esto lo que me ha pasado antes ahora verás la hierba lo que pasa es que ha frenado no es que aquí pillas la hierba como te piden curva esa atracción brutal que tiene y ese alerón que te pega al suelo me cago un rost como una lapa es el más pequeño alerón no bueno pues cuatro espectadores están viendo mi retransmisión la repetición o sea la el directo de clezo que está con su mercedes amg gt3 se aproxima la curva izquierda marca 50 el velocímetro pero él se la pela y bueno pues os informo vamos en el campeonato de sax ui va como culeo ahí campeonato de sax nurburgring con vinez el long vamos a ver el largo para que no sepa incluido el gp y el nos live estamos en una multiclase gt y gt3 primera y segunda división del campeonato los de primera división van con gt los de segunda división vamos con gt3 estamos en el puesto número 9 bueno estaremos en el 10 pero bueno estamos en el puesto número 9 y tenemos a un minuto 11 segundos a carlos alonso campos que por cierto lo voy a seguir a ver si por un casual entra el box a mí me quedan 2,9 vueltas dos vueltas a ver si veo alejando igual igual digo a la tercera cuántas vueltas dices 2,9 yo no me la jugaría tío no voy a cambiar neumático esta vez vale hay por hablarme es concentrado y frenado vamos a ver a carlos alonso campos a ver si entra en box madre mía viene detrás un gt pero reventado no lo siguiente como suena el gt de chaval madre mía que locura tío tiene un alerón que parece una horchata el campos no el campo tiene el coche perfecto campos madre mía como suena el porche tío es una pasada como suena y en persona es espectacular no lo imagino has mirado lo de poder entrar a la host alberg no lo que te dije que no está el mapa bueno 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 qué pasó no te estoy viendo ahora estoy en la otra costra nada pasada santi puedes entrar si quieres como watch pero con otro coche pero el maza se supone que lo iban a poner para entrar a ver como watch los que no tienen los coches pero lo que pasa que tú entras como watch demanda elegir entre ferrari porsche mercedes no entres por si acaso a ver si cualquiera de ellos el maza era era para que todo el mundo pueda entrar a watch sabes porque es un coche que tiene todo el mundo simplemente era para eso pero si tienes otros puedes entrar igual a lo que no está por eso lo digo el mundo entramos a ver si entramos joder si entra en box bueno si estamos estamos un poco lejos pero entra en box entra no tiene reparaciones este va a seguirnos delante ya te lo digo vale no tiene reparaciones siete treinta vas te quedan unos cuarenta segundos no creo yo que vamos a ver anda a ver si se equivoca ahí y pierden la me cojo un día el que teníamos detrás sigue detrás el de únicos chaval o volvió a entrar o ahí sigue 750 venga no salgas cabrón bueno cabrón tampoco probé no salgas aguanta un poco ahí hombre qué calor aguanta un poco ahí calor 802 803 oye yo qué tiempo estoy haciendo es que no me lo marca tío pero 826 me parece la mejor vuelta hiciste 8 seguro no hombre 26 30 por ahí 815 hostia todavía sigue en box eh está cambiando ruedas ahora a lo mejor tenía le cojo a lo mejor tenía alguna pequeña reparación no lo sé tienes que pasar por meta ya ya te veo ya te veo ya te veo si le pasas le pasas le pasas vamos hostia le pasas le pasas uno 830 debiste hacer bien bien pasado vamos sigue en box todavía pues igual tiene alguna pequeña reparación no están cambiando de piloto la virgen y cambiar ruedas tardará si cambio ruedas cambio ruedas uff que colada ya viene un gt ahí detrás tuyo eh vale bueno detrás tuyo tampoco pero bueno ya cerca acaba de pasarla por meta vale si todavía no sale debe estar cambiando de piloto eh vale ya sale debieron estar cambiando de piloto seguro ah no pues no no cambio de piloto tío tenia reparaciones ehh what the fuck ehh what ehh what eso a ver si nos vamos a poner séptimos déjate de historias cuantas vueltas te quedan de combustible espera espera te lo digo yo tú tranquilo tú conduce 2 con 4 2 con 4 vas a cambiar ruedas o no yo creo que sí eh es que es tan abismal la diferencia tío es cambiarás fuera 2 con 3 marca ahora y estamos cambiando y nos estamos manteniendo vale pues ahora cuando acabes la vuelta esta miramos si te queda 1 con 3 eh doy otra y si no no das otra y si no no correcto mira 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 lo que me ha hecho ahora si si no hay que cambiar las por este tipo de cosas quiero cambiarlos pues ya está se cambian tiene razón Santi eh pero es que no tengo la técnica todavía no no si si que la tiene porque lo que hay que hacer es intentar copiar a los demás no no que yo no tengo la técnica digo ah bueno yo también consumo mucho mucho neumático eh eso es mucho los pianos también eh menos mal que no he jugado en VR tío por porque estoy sudando como un cerdo pues vamos yo el día que me compre unas gafas me parece a mí que las tres pantallas si consigo poner el chat para verlo se puede se puede yo lo he conseguido si se que se puede pero tampoco el VR no se que de steam vale 10 pavos me cago en de eh y te apagar chava se también también lo puedes poner del racing browser apps de gracia browser apps lo puedes poner me parece que hay una opción también pero para verlo en las VR eh si si para verlo en las VR si si para verlo en las VR bueno me callo tío que a la mínima me pierdo por el circuito que es demasiado largo black flag black flag ¿como? a Diego Castañeda a Jaime López Prieto bueno vamos a ver ya a mi también tío Diego Castañeda a ver ¿quien es? a Jaime López Prieto el que tenemos agregado todo es tío jajaja ah es verdad sí Diego Castañeda estuvo en el equipo eh Albert ¿como se llama? Jaime López Prieto Diego Castañeda no lo veo tío no no me suena creo que no Diego Castañeda nah es un GT lo tenemos todos como amigos no es un GT es un GT Diego Diego Castañeda 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 madre mía yo todavía no me hice a los pedales así que bueno haremos lo que se pueda cambiar espero no joder uuuh espero no cagar la carrera yo después el carrerón que estás haciendo Majo salao ay salao va calao va calao va calao yo creo que la siguiente que corre ya será la de NASCAR la siguiente es Monfa la siguiente es Monfa me dijo Nicko no 20 que hay un evento de 24 horas de URBURGREEN si sí claro yo entro jiji 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 hay que encontrarla contad con mi volante eh sí sí para el mes tenemos que redimirnos Sobre todo tú ¿Por? Las 12 horas de Sebring Uf, hostia, otra vez 12 horas de Sebring, tío ¿Cuándo son? Por mí dentro, porque Sebring ahora ya Eh, amarilla, amarilla, ¿dónde es? No lo veo, tío, no lo veo No tengo el relativ, mierda El relativ no te sale, tienes que tener cuidado Sí, es el que tienes justo delante El que tienes justo delante, eh, lo tienes a 10 segundos A 10 segundos Lo tienes a 8 Lo tienes a 6 No, pero arrancó ya, eh Vale Me quedan 1 con 8 vueltas Creo que me ha dado, ¿no? Entra, eh, entra, entra Sí, entra Uy, que puse esta cámara, ¿no? Vamos a ponerla a 1 ahora Entra, entra Entra, entra ¿Cuántos incidentes lleváis, Pablo? Tres Tres, me parece, sí Pues sigue, sigue sin contaros ¿Sigue? Contaros las vueltas, eh Cuatro Ahora cuatro Ya, no sé por qué no las cuentas Será un... Hay otros que no les cuenta tampoco No entiendo muy bien Yo... Que tú, Albert Si puedes mandarle un mensaje A ver qué dicen ¿Qué es lo que no cuenta? Las vueltas Las vueltas El tiempo por vuelta No les cuenta el tiempo por vuelta O sea... Tú miras los tiempos Ah, pero es de la... No, pero es de la quali, eso, eh Bueno, si no hicisteis quali Claro, claro Es que no hicimos quali Hicieron quali tres nada más De los gt, de los gt3 Una vez que aquí A ver, se podía hacer Pero... Vaya salto que pegas el guapo A ver a cuánto tienes al otro A 6.5 lo tienes, eh Y ojo que tienes al vez redondo A 32, eh Ese debió entrar en box Ojito, eh No soy yo, yo soy yo Vigilale Sí, sí, lo tengo ahí a 32 Y a Dani a 5.2 Ese tuvo un problema Ya te lo digo yo Igual se la pegó, eh 4.5 4.4 4.3 Ese para No lo sé, eh Ahora mismo Tengo que reparar Ahora mismo Está subiendo tiempo otra vez A 5 segundos lo tienes No, pero ahora baja de golpe, tío 4.3 Llego a 5 Y ahora está en 4.3 Y a ver redondo 29.4 29.3 29.2 29.1 29.2 También, ojito, eh Ojito Me cago en silabario Pero es igual 1.6 vueltas Pon la otra, eh Pues dale, dale otra Por Dios, recordadme lo que pare No te preocupes Vale, está recortando a Dani y a Alberto, eh Y a Albert Ahora han parado a lo mejor No, no pararon, no No pararon, no Primero están boxes Ah, bien El primero, el de GTE o de GT3 GT3 Ah, bien, bien Eh Dani Martínez Hostia, lo tienes a... Bueno, ahora ves, para sube velocidad 3.5 3.4 Pero vuelvo a bajar 3.2 3.1 Vas rápido, tío Ahora vamos a ver el puesto que estamos realmente Ese es el... El... El Dani Ah, entró en box Perfecto, tío Pues ahora mismo estamos octavos ¡Vámonos! Pero realmente vamos a estar séptimos, yo creo Ah, no, no Que Dani no entró, joder Dani no entró Tenemos... El segundo está en boxes Sí, pero... No te cuenta hasta la siguiente vuelta, Pablo Claro, claro Pero que tenemos al primero Al... Al coche número uno Lo tenemos a 33 segundos, tío Sí, porque paró en boxes Ah, qué lástima de off track, tío Claro, joder Los de escape están en boxes ahora mismo Que son los segundos Vale Únicos en boxes también No, únicos lleva en boxes Desde que los vi yo entrar Y ahí siguieron, ¿eh? No se quitaron Se ahora metió una talega, gorda Y Roadrunners ya viene lejos Qué buen ritmo llevas, tío Cagón de... Yo tengo un ritmo de mierda Lo que hay es que acabar, Pablo Sí, hombre Ya lo sé, ya lo sé Joder, por fin la tomo bien ¡Hostia! Tienes a 1.9, Dani Ah, le pierdo He salido mal No, pues no Él también porque sigues a 1.9 1.8 A ver, voy a daros una opción Mi intención no es quitarle tiempo de carrera a nadie Si veis que tal Tú, Pablo, puedes correr hasta que el DC esté en amarillo Y ves que... Tiene que correr más o menos 50-50 Nada, pero el problema no es ese El problema es que se tarda mucho... Claro Se tarda mucho tiempo en cambiar piloto, hombre Por eso decidimos solo cambiarlo una vez Ha pasado ahí Pablo no tiene micro ¿Sí? ¿No me escucháis? Se escuchó como un ruido raro Ah, pues yo os escucho bien Y no hice nada Que lo he dicho Que es que si cambias Cambiando dos veces de piloto Se pierde mucho tiempo Y como hay que correr más o menos lo mismo Por eso... Porque vamos a hacer una hora, una hora Y una hora y cuarto No, no No, no Lo estoy cogiendo, ¿eh? Sí, sí, lo estás cogiendo 1.4 Si te pegas a él Aguanta un poco detrás de él Porque igual te da velocidad, tío ¿Sabes lo que te digo? Ahora vas a entrar en box Sí, sí, sí Acuérdate, ¿eh? Ahora entras en box Pues sí, bien Sí, sí, sí No me vale la pena adelantarle No, no, por eso A no ser que vaya muy lento Las ruedas te las dejo marcadas, entonces, ¿no? 76 litros marcados Sí, 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 están marcadas Vale Que entonces Pégate a él No lo adelantes Y si comete un error Que se vaya la puta Y si no, pues el rebufo Desmárcalas, desmárcalas Desmárcalas Luego tienes que dar todas las vueltas sin ellas, ¿eh? Claro Piensa que si entras y no las cambias Nada, cámbialas, cámbialas, venga Lo que tú quieras, ¿eh? A ver Iré muchísimo más cómodo si las cambiamos, desde luego Lo que tú veas, tío Tú eres el que está pilotando ¿Cuánto tiempo es? No lo sé ¿El cambio? No lo sé Con cambio de ruedas Serán sobre 30 segundos 30 segundos Dale Vale, pues están para cambiar, entonces Con un circuito de 8 minutos Claro, hombre Lo que te digo Que no hay mucho Si estás más cómodo que les cambias, cámbialas Te lo digo porque si no las cambias Luego tienes que aguantar otras 5 vueltas con ellas Sí, 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 sí Vale, lo tienes ahí Pues si puedes aprovechar el rebufo, tío Cuando llegues a un segundo yo creo que ya tiene rebufo Me he colado, me he colado, me he colado Uf, uf, uf No pasa nada, no pasa nada Cuidado con él Eso es Bien, 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 bien Ponlo en el verso Eso es Tú Un poco alejado Que te pille el rebufo Pero sin acercarte No lo vas a adelantar Pero él no lo sabe eso Es un secreto Claro, él no lo sabe Él piensa que le vas a adelantar En las rectas Intenta acercarte un poco Pero luego en las curvas Aléjate Que se ponga nervioso Veis, yo la teoría la domina Pero luego la práctica Se va a la puta Y rebajaste también a Albert Redondo Y tienes a Villarejo también a 27 Joder, tío Estás rodando muy bien, tío Muy bien Estamos en el top 20 general Estás rodando muy bien Ok, muchachos El líder está entrando en boxes Vale, el líder entra en box Y todavía no veo Que te doblen O sea, que guay 0,9 Ahí, aguanta Ahí, bien, bien Ahí, ahí, aguanta Eso es, eso es Ahí en las curvas Es donde se pone nervioso Ahí, ahí Eso es, muy buena Este le llevaba justo delante En la parrilla Sí Muy guapa la skin, por cierto De Vertex Muy bien, muy bien ¿A qué hora acabaréis, más o menos? 12 y media o por ahí 12 y media o no menos cuarto Es que tuvo la idea de poner una resistencia En medio de la semana Ya, vale Ahí, ahí, bien, bien Eso es una hora más Eso, en las curvas te alejas un poco En las rectas te pegas un poco Y que se ponga nervioso Y acuérdate de entrar ahora, por Dios Sí Que ahora voy calentito ¿Ves? El rebufo nos ayuda, tío Vamos Parece que no, pero oye Al final Si damos toda esta vuelta con rebufo Guay Sobre todo en la recta Que ganemos un poco de velocidad Sí Pues todo eso suma, tío No decían que Que si entraban como spotter o eso Que se accionaban Bien Estoy cogiendo gol y papel, chato Para controlarlo Vale, bien Muy bien, tío Muy bien Muy bien, ahí Aguántalo, ahí Aguántalo, ahí Pero ten cuidado Que si comete un error Que no te lo comas tú Sí, sí, sí Llega el carrusel este Que es muy puto, ¿eh? Te pegas tanto No te pegas tanto, tío Y ahora en la recta Pues como tú veas Si crees que lo puedes adelantar Depende del tiempo Depende del tiempo Yo, a ver Adelantar lo vas a adelantar Porque tienes el rebufo Pero bueno Que es tontería Jugársela Que eso ya tú decides Eso ya tú decides Ay, que te lo has creído Sobre todo en la frenada que viene ahora Eso, quédate ahí pegado Y en la frenada que viene ahora Intenta sacar moro Que vea que intentes adelantar Pero no lo adelantes A ver si se equivoca Y si entra en box Va a ser la hostia Va a ser guapa la parada Muy bien Muy bien, tío Entra en box Buena Perfecto Pues a esto lo adelantamos después Seguro que tiene que entrar En algún momento Perfecto Arnau Arnau Te da las claves de la cuenta Pablo Y ya está Déjate, déjate Déjate Vamos chicos No van a levantar el coche todavía No pasa Tranqui, no pasa nada Mírate encima No hay problema Te quedan 35 minutos De coche Vale Van dos horas y nueve minutos quedan Cuando quede una hora y 45 lo cojo yo O sea que yo creo que en el siguiente Prácticamente, ¿no? Más o menos Es que encima lo hacen así muy raro, tío Porque tienes que entrar a lo mejor Cuando te quedan 15 O sea, cuando te quedan 30 litros también Sí, sí, sí Es una parada rara Poco raro, tío Pero bueno, da igual Es un timing extraño Venga chicos Bueno, a ver Si en vez de una hora y 45 Te queda gasolina para otra vuelta más No creo que pase nada Porque tú lo cojas Una hora y 50 Y yo una hora y 40 Correcto ¿Puedo intentar ahorrar un poco de combustible? Nada, nada Tú tira como estás tirando Que no hay problema Todos los que son, Santi Pero Ahí está desplegado cada equipo Y no ves que Hay en unos Que entraron 5 En otros 3 Quédate con las fotos Para luego mirar eso Vale, tienes a John Cavada Ortegas Que es un GTE A 4 minutos Ya Qué cagada Tranquila, no pasa nada Tú relax Relax Y tienes a Carlos Alonso Campos A 15 segundos O sea, nos adelantó Claro, pero tendrá que parar después Así que no hay problema Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ven Arturito, ven Eso es un GTE, ¿no? Por eso digo que venga A ver si me da un poco de rebufo Dios, qué frío tengo, tío Hasta que no empiezo a correr Aunque te acerques en curva No, en curva se te va, sí No te llegas a ello Ni me pongo En curva se va a la puta Ese que tienes delante Es un doblado, ¿eh? Vale Y tiene el coche tocado seguro Porque hay tramos que le recortas Incluso en curvas Vale, y tienes a Arturo Juncal Costas Que es el coche número 2 Es decir, el segundo de la carrera A 2 minutos 40 Para que lo sepas Vale Cuidado Hemos perdido dos posiciones Sí Es un minuto, ¿eh? La parada Sí No, 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 no Bueno, tienes a dos minutos el segundo, pero yo creo que tendrá que entrar en box enseguida. Segundo de GTE. Segundo, sí, el segundo de la carrera. De GT3. Ah, el segundo de carrera. No, el segundo de carrera. El primero ahora, a dos minutos cuarenta y uno. Ese es doblado, ese no está en nuestra guerra y aparte es un GTE. Pero lo dicho, si por un caso al puedes arrimarte en alguna zona y coger rebuffing, pues oye, sano, rebuffing, sano. Rebuffo bueno, rebuffo bueno. Cuidado con la hierba, es muy puta. Uy, que me he cerrado demasiado. ¡Hostiazo! ¿Hostiazo dónde? No lo sé. A ver. ¿Dónde? Vale, sí, el Emanuel Fernández, que es un GT3, bajó mucho tiempo, pero bueno, no, se recuperó, debió ser que se le fue el coche. Pero está doblado, así que no nos influye. Y tienes a Carlos Alonso a ocho punto... ¿Cómo que...? Ah, contact por cero, vale. Tienes Alonso a nueve punto uno, está bajando bastante el tiempo, no sé. Os subiendo y bajando, pero bueno, no te creas tú que... Estás a 4.8 de Arturo Cruz. Vamos a verlo en la recta, si le bajas tiempo... Es que me ha tocado el coche, seguro que me ha tocado, porque para ir doblado con un GT3... Sí, le recorto un poquitín... ¿O le mantengo? No, ahora me está ganando. Me mantienes más o menos, llevamos seis incidentes, está bien. Está bien. Ahí lo tienes delante, ya. Sí. Tienes un doblado, que es Emanuel Fernández, delante, que es un GT3, y delante tuyo justo tienes a Arturo Cruz, que es un GTE. Vale. Y a Carlos Alonso lo tienes otra vez, sí, lo mismo, nada, te mueves entre 8.5 y 9.0 con él, más o menos. Así que bien. El Arturo Juncal, que es el primero de carrera, va en 2.35 aproximado, no, tampoco se mueve mucho. Así que de momento... De puta madre. Sí. Lo que pasa es que yo bajo mucho ritmo, entonces a mí igual sí que llegan a doblarme un par de veces, pero bueno. Un par de veces, bueno, sí. Sí, puede ser. No sé cuántas vueltas llevamos, por cierto. No tengo ni idea. No tampoco, tío. Llevamos nueve vueltas. Nueve vueltas. Joder, qué pocas. Mira, te estás moviendo... Once vueltas, Paul. O sea, me marca nueve, tío. Pues yo aquí veo laps once. Pues yo veo laps nueve. Y estoy en live. No sé. Igual. Tu mejor vuelta a la segunda, 8.29. Está rodando en... Esta última en 8.38. Sí, entre 8.30, eso por ahí. Pues sí. Sin embargo, en el otro lado sale el nueve. Claro. Claro. Bueno, sí. Llegamos casi a hora y media de carrera. Toma ya, pero qué cojones está pasando, tío. No, no. A ver si es que eso te echa para afuera. Ahí eso es lo que hay que tener cuidado, que no te doble la dirección. Si no te la dobla... Nada, nada, es un besito. Nada. Si no te la dobla, sin problema. Ahí es donde se nota que el alerón sí que hace su trabajo, pero el morro no lo hace tan bien. A ver ahora si está recortando... No, sigues. 4, 9, 4, tal. Nada, sigues bien. Carlos Alonso, lo tienes a 6 segundos, ¿eh? Estás recortándole la de mi madre. De puta madre. Muy bien, tío. Muy bien. Llevo 10 vueltas. Lo tengo en pantalla. Esta es la décima. Sí. Sí. No sé, a mí... Sí, me sale el nueve más la décima que vas a hacer ahora. Y llevamos de carrera, pues... Van dos horas y un minuto, llevamos una hora y media. Sí, no, llevamos bien, ¿eh? Porque son 10 vueltas por 8 minutos, son... 80 minutos, sí, unos 90 minutos, una hora y media, justo. ¿Te quedan? Ahora mismo 16 minutos de carrera. Y... Vale. Y de vueltas te quedarían... ¿2? No, 4. 4 vueltas. 4 vueltas, vale. Son... 32 minutos. Bueno, haz 3 vueltas y luego entro yo. ¿Qué parece? ¿Qué, qué? Haces 3, que son 24 minutos. En vez de acabar las 4 vueltas, haces 3. ¿Me oyes? ¿Qué es de la conexión? Pues no sé por qué, tío. Que en vez de hacer 4 vueltas, que son las que te quedan, haces 3. Y en vez de hacer 30 minutos ahora, haces 20, me parece. Y así tú coges... Tú corres 1,50, yo 1,40. Vale. Para que no... No creo que haya problema, por eso. Me cago en roces. Es que es apto, es apto. Tienes que parar ahí en medio de la tal, joder. Ahora se están pegando, ¿eh? Eso es adelante. Uno que se piñó. Uno que se piñó. ¡Hostia! Guay, guay. Guay, guay. Ese que se piñó es el... Bueno, lo habíamos adelantado. Sí. Lo habíamos adelantado. Así que tampoco... Ah, no. Carlos Alonso. Guay, guay. Adelantado. Bien, 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 bien. Adelantamos otro puesto. Venga, pegaos, pegaos. Estamos octavos, chaval. El siguiente es Alejandro Codina. Vamos a recuperar la posición. Sí. Alejandro Codina es el siguiente. 22-7. A ver si no la cago yo. Me cago un 10. Me jodería bastante. Forma de situación. Pues vamos séptimos. Seis incidentes, me parece. Sí. Seis incidentes y vamos séptimos. Bueno, ahora vamos octavos, pero cuando pasemos por beta, séptimos. Séptimos de la gente 3. Sí, esta foto ha tocado un poco, pero nada, el coche va bien. Era para dar un poco de carácter al coche. Claro. Si no era igual que los demás, tío, no molaba. Entonces, la siguiente carrera, ¿qué es? Sebring. Decís. Yo no tengo ni idea. De Saks. La de Saks es F3 Monza. No, no, la de Saks no. Digo de iRacing, los eventos. Sí, resistencia 12 horas de Sebring. Bueno, yo como la siguiente no la voy a correr. Pues si queréis correrla, pues entrenamos. Pero a los dos de Sebring me apunto, ¿no? Venga, yo me apunto también. Y yo también. Bueno, pues ya somos 3, venga. Pues ya está. ¿Para 12 horas? Para 2 horas está bien. Albert, Albert lo dejamos para el último Steam. Sí. ¿Con qué coche se corre? Que no tenga que entrar a Vox, ¿no? Son los GTE, ¿no? Tengo que mirar con qué coche se corre. Creo que son los GTE. C7, GTE, o sea, Porsche GTE, Ferrari GTE, Ford GTE. ¡Les cojo, eh! Sí, sí, les coges, les coges. ¿Corremos con el más rápido? ¿Con el C7? No, ya no lo tengo. No, tía, V8 y Mercedes. ¿Cómo? Ya no lo tengo y comprarlo para no comprarlo. No, no, comprarlo no, qué coño. Pues con un GTE, con el BMW, por ejemplo. Me da igual, BMW, Porsche, me da igual. Para preferir, para preferir, o Ferrari o BMW. Pues con el BMW mismo. Venga, pues con el BMW adjudicado. Y entrenamos y fuera. Entrenamos para Zebrin. Yo nunca le hice esa carrera. ¿Podemos ser cuartos? Sí, lo que pasa es que acuérdate que ahora cojo yo el coche. Poblito. Dime. Luego son las nuestras de Watkins. Bueno, yo no digo 24, sino las otras. Ah, vale. Las de Watkins está claro. Está claro. No se han quedado. No te preocupes, Nico. Dime. Acordaos que estoy corriendo. Perdón, perdón. Perdón. Disculpad. Nada, nada, no pasa nada. No te preocupes, Majo. Tú sigue así, que vas bien. Aguanta un poco ahí detrás, si puedes. Sí, sí, sí. Para coger el bufo. Y así nos alejamos de Carlos Alonso, que se nos está acercando a medias. Vale. Te quedan... Vas a entrar. Vas a dar esta vuelta que terminas ahora. Sí. Otra más. Y en la siguiente entras. Vale. Creo, eh. Si no me equivoqué. Que creo que no. Ese es el de únicos, ¿eh? No te vuelvas loco tampoco, porque no es nuestra carrera. El de ese. Va el 12 y va doblado. ¿Es un GT, eh? No, no. Ese es un GT3, pero va el 12. El GT es el de adelante, que lo adelantó. Entonces, si ves que te estorba, adelántalo. Pero si no... Quiero decir. No me siento cómodo aquí, tío. Pues en cuanto puedes lo adelantas. Sé que es momento de adelantar, pero... No, pero ahora no, hombre. Tú... No, no. No digo que lo adelantes ahora. Digo que lo adelantes en la recta, hombre. Si no te sientes cómodo detrás de él, adelántalo en la recta. No, ahora, joder. Cagón de, estaría bueno. Tú adelanta donde tienes que adelantar. Déjate que hay circuito bastante. Este chaval de únicos es como yo. Es más lentuco. Porque el coche lo tiene perfecto. Casi perfecto. Bueno, tiene un toque ahí adelante, pero... Dentro sí, pero seguro que le está parpadeando una bandera azul, ¿eh? Sí, sí, eso fijo. Lo que pasa es que, bueno, aquí también... Deja, estaré buscando un sitio para dejarlo. Va, es normal también. Yo no digo nada. Vamos a la reza, ya lo pasas. Venga, vamos a entrar un poco en el cockpit. ¡Uuuu! ¿Por qué poco? Tranqui, tranqui. No pasa nada. Joder, voy sumando poco a poco, ¿eh? Acabamos de abrir un poco esta. Cuidado con el rebufo, que la frenada cambia, ¿eh? Sí. Puede frenar un poquito antes de lo habitual. Este es otro lugar que no me atrevo. No, no, tú espera a la reza, no pasa nada. El GT tampoco se te aleja. Luego puedes aprovechar el rebufo del GT. Si adelantas en la reza este y te pones justo detrás... Matas a los pájaros de un tiro. Ojito con el carrusel aquí. Hace los tres pegados. Vais a aprovechar el rebufo de los tres, pero tú te los comes a los dos. Cuidado. Mierda. Ahora, ahora. Ahora es tu momento, a fondo. Además, el Ferrari tiene un huevo de punta. Sí. No te voy a coger. Sí, sí lo coge, sí. Tú pégate en la subida y en la bajada a Lufulminas. Ahí igual se viste muy pronto, ¿eh? Quédate a la derecha. ¿Dónde puede adelantar? Claro, es que ahí se viste muy pronto. Porque ahora han sentido el rebufo del GT. Vá, vá, vá. Ponte detrás, ponte detrás. Sí, sí. Vá, izquierda. Vá, izquierda despejada, vamos. Eso, eso, detrás del GT. Espero que frené bien. ¿Qué hace, tío? Es que igual va a tocar, ¿eh? Cuidado con ese que igual va a tocar. Este GT está tocadísimo, tío. Sí. ¿Está a la izquierda? Nada a la izquierda. Vale, buena. Vale. ¿Paro en esta o en la siguiente? Espera, no creo que en la siguiente. Espera, a ver. ¡Salido, salido! Vale, vale, cuidado, sigue, vamos, fuera. Bueno, lo he doblado. No, te quedan tres vueltas en la siguiente. Esta la das entera todavía. O sea, esta... Esta la das entera y la siguiente entras. Vale. Pobre Merche, dice Nico. ¿El freno se deja pasar? Pues no sé. Porque no hay salida de los huevos, supongo. No hay salida de los huevos, supongo. Ahora el GT ya te va a ir sufriendo detrás. Sí. Curva de COVID. Vamos a poner un poco esta cámara. el gt yo creo que es porque va lento porque el coche no lo parece que esté mal qué guapo es el bmw me cago en su madre bueno tiene un poco tocado ya el difusor delantero pero bueno tampoco lo veo yo que sea muy a esta te está siendo la bandera azul no si es doblado no le sale a bueno claro bueno me voy a fumar el último pito para relajar me dice nico relax sergio visualiza la trazada jajaja ostia pero las de las de ser perdón luego luego digo mientras no me meta un hachazo no tendría mucho sentido porque no va más rápido que tú yo creo que se está aprovechando de tu rebufo no es más rápido que tú vais más o menos al mismo ritmo o sea que yo creo que lo que hace es aprovecha tu rebufo y se aleja del otro y vais los dos si os peleáis al final de atrás os va a coger le voy a dejar sin rebufo carlos al 0 tienes a 16 segundos y arturo a que es éste lo tienes a 1.3 si me dejaste sin rebufo ahora vamos a poner un poco esta cámara pero adelante a quemó la mazo aquí siempre se tiene mucha hora estamos los octavos vale tienes el sexto y el séptimo a 17 y el sexto a un minuto ahora vamos a perder posición al cambio de piloto pero bueno a ver si aguantamos a ver si aguantó el tipo tío y no la cago después de lo del carrerón que hiciste tú y tenemos ahora mismo nueve incidentes creo sí creo que sí hay hasta 35 sí sí no no hay problema si cientes no me preocupan hay hasta 35 y luego de 55 y eso está guay eso sí me gusta la idea de 55 no me jodas bueno el circuito de 20 kilómetros bueno pero pone un margen de 35 joder ya son bastantes 35 al principio si 75 tú tienes 35 y no tienes ningún problema a partir de ahí cada 5 y pero imagínate que te encontraste con 4 que te dieron ya 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 eso sí eso sí madre mía cómo se ve esta cámara chaval pegar al alfalto dio el coche romperá si pegas de morro pero la cámara no es un día de amante con esta cámara como conducía yo en los míos por este sí yo no yo siempre que pude puse el interior tío pero con mando claro que es como ya sabes por el gran turismo cuando te dejaba pues poner esta cámara con los con los estos pero bueno en la última parada que me queda otra vuelta no sí correcto termina sexta y la siguiente ya entras nadie a 13 a 1.8 ya carlos a los 17 lo que pasa bueno eso nos van a pillar ahora cuando entremos pero bueno lo que hay luego recuperaremos espero seguro bueno yo tengo menos ritmo eso contar con ello mucho menor ritmo porque esta cámara vamos a poner un poco de rueda ya ponerla la tv 1 los guantes ya además la primera vuelta la voy a hacer mucho más lento porque tengo que hacer de verdad tío mosquitos ahora increíble tío en la última vuelta si tengo las ruedas para cambiar cambiar las ruedas no sé si mejor mejor vale pues ya entras en esta ahora ya vamos a cambiar la cámara vamos a poner ya la de dentro vamos a cambiar ya también mi cámara como patina ahora si no en el gps que no entran las curvas bien se ve bien está recortando ahora cabrón no te preocupes baja el ritmo un poco dice el último borde bueno espero que el directo ya se esté viendo bien que así es como se va a ver a partir de ahora a ver hostia hostia no 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 uf no te dio no si te dio towing haz 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 towing a ver a cuánto tienes el otro ¿ Wikipedia tiene una cámara estética? vale haz towing lo que viene así a tres segundos corre 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 para 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 dejarlo que pase acto buenazo wing si va el coche bien no si no me he puesto nervioso pasa nada hombre tranquilo pasa nada para ganar ahora jodidísimo jodidísimo a ver puedo no es demasiado circuito tío pues hasta win y ya está tengo la rueda izquierda a ver si vamos se va intentando ir se va intentando ir más de la obra si vas de lado entra porque si no cuando te venga un coche lo tienes a 59 segundos no pasa nada no pasa nada venga cara dentro yo 10 minutos ya entré bueno chavales tranqui tranqui ahora tenemos 10 minutos de towing y luego a ver lo que nos manda a reparar bueno chicos los que estáis viendo todavía esto es una carrera de air racing exacto exactamente qué cagada tío no pasa nada no pasa nada relaxing capping café con leche pues poner la replay por favor se puede poner ahora vuelvo perfectamente a ver voy a cambiar la cámara eres un doble banner por ahí chungos yo no y arriba a la derecha en pequeñito sí sí por seguro me fijas que sí ah pues no sé por qué está ahí tío esa camiseta guapa madre mía eh en serio va coincidiendo el árbol ah no vaya joder como no muevo en la cabeza espera espera que estoy ahí ahí ya lo encontré espera que ahora me quito hombre vale 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 la pisaste la hierba y se te fue bueno ahí te dio el otro por detrás ahora si tocó la herón estoy sudado no estoy sudado no estoy sudado jajaja 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 bueno a mí no pasa nada no pasa nada chavales jajaja 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 está todo marcado para que me cambie 76 litros y ruedas jajaja 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 a ver mientras en derecha en el volante que es lo más importante y si no pues habrá que ir a a super despacio pero la carrera hay que terminarla como sea bueno super despacio igual tampoco pero vamos bueno pues nada chicos a ver que tal se nos da a ver que tal se nos da a fumar otro pito que estoy súper nervioso cago sin avario ay dios míos estos nervios acaban con mi ser pues eso es lo que decía sergio esto es una carrera así son las cosas así son las cosas ¿cuántas veces cuántas veces practicas y practicas y practicas y practicas y practicas un mes, dos, tres meses llega una carrera en una salida te pega uno por detrás y te jode la carrera y tres meses a la mierda bueno pues son cosas que pasan por eso me gusta mucho el racing y los demás no me gustan tanto Gran Turismo Sport me gusta pero no hay daños en los coches entonces cuando no hay daños en los coches pues no tienes ese cuidado de decir hostia cuidado que si me la pego se me jode el coche no entonces ya vas con menos cuidado y aquí pues no pasa Albert ya sé lo de los códex ya sé lo que tengo que hacer por cierto es que Youtube que en su sabiduría absoluta ya sabes tiene dos tipos de códex de vídeo uno el AVC1 y otro el VP09 el VP09 es el que da más calidad el AVC1 se supone que lo ponen para que todo el mundo pueda ver un Full HD en el móvil ¿qué pasa? que si no tienes muchas visualizaciones el AVC1 te lo pone por decreto el VP09 no entonces para que creo que esto lo veremos lo veré el viernes para que me ponga el VP09 tengo que descargarlo en o sea tengo que en postproducción hacerlo en 4K ¿qué dices? la tontería ya cosas Youtube Things Youtube Things amigo siempre luciéndose si, si la verdad es que de verdad es una plataforma de la hostia pero joder macho si es que se lucen con cada cosa mira tú que problema hay si ponen ellos ponen hasta SD te lo ponen en AVC1 vale si me parece muy bien pero coño pon a partir de 720 por ejemplo que te ponga siempre en VP09 no es mejor no solo los que tiene muchas visualizaciones o sea a Youtube está claro que solo le importan las visualizaciones a la gente tú tienes pocos views y a ti que te ven por culo pues vale que siga así por eso todo el mundo se está yendo para Twitch es que en estos momentos después de la fuga que tuvo es de los que vive es que no lo claro que es de los que vive pero joder macho se le marchó el rubius y cuatro más y quedó temblando ya ah rubius no hace directos en Youtube ya no está en Twitch que pasa que no le da que pensar que mucha gente se está pirando ya pero a saber lo que le ofrecerían a esta gente en Twitch hombre pues yo os voy a decir una cosa esa gente con la visualización que tiene gana pasta como cucho mucho más que en Youtube pero con diferencia pero a ver pero una persona que tiene esos X de millones de seguidores en Youtube no creo yo que se cambie así por las buenas a Twitch no pero es que en Twitch por decreto ya ganas más aunque no tengas publicidad ni tengas nada no sé no sé sí sí te lo digo yo ahí sí que dependes de tus viewers sí sí verificado el percentaje de pasta por suscripción siempre es el mismo sí pero tú piensa el contrato que tengas te darán más pasta claro pero tú vosotros pensáis una cosa en Youtube pagan 120 dólares por cada millón de visualizaciones en 2007 pagaban mil dólares por cada un millón de visualizaciones ahora pagan 120 joder ojito el hachazo curioso claro el rubio es que cada vídeo que saca en 20 minutos tiene 3 o 4 millones de visualizaciones a él se la supla porque al final pues gana pasta pero mira yo pasar de ganar 3 mil dólares a 360 correcto a lo que voy es yo lo digo con mis datos yo en Youtube después de bueno llevo mucho tiempo pero bueno realmente emitiendo llevo desde el 2015 ahora ya no tanto pero bueno antes que es donde lo hacía en todo ese tiempo en 4 años mientras me monetizaron el canal debí ganar 20 dólares en Twitch en un año gané 59 dólares llevo ganados y ya veis que yo no tengo vivos de nada tengo muy pocos de nada tío o sea que de nada gracias gracias entonces al final es que blanco y botella tío y luego Twitch joder pues la calidad es la calidad tío no te la cortas es que yo no lo entiendo tío cago en ross esto es de Youtube chico en ondeando tío aquí juega no te la corta y necesita menos bitrate para más calidad caro no sé tío Youtube no sé se lo está curando bastante mal que a mí me mola que veo muchos vídeos y tal no quiero Youtube Premium no quieres escuchar escuchar música con el teléfono bloqueado si que guay tío hostia lo voy a pillar ahora mismo ah pero si yo no escucho música no puedo ya tío así les fue así les fue sí pensaron que no llegaría nadie que los desbancara y ahí está pues sí pues sí llegó el pequeño de Amazon los puso a mirar por el cielo bueno cuatro espectadores bueno ahora voy a coger yo el coche a ver cuánto tenemos de reparaciones ahora sube a 25 espectadores no yo no creo hombre pero bueno bienvenidos seáis espero no cagarla y nada a ver si terminamos la carrerita si tenemos el aerón tocado me escucho de fondo tío Sergio cuando corra por favor necesito no escucharme de fondo porque estoy escuchando también motores de una carrera o algo que debe ser esta bueno está aquí y habrá dejado los cascos ahí colgados sí dejó los cascos colgados con el micro activado ya se meció no ahora ahora Pablo puede ser que estuvieses escuchando mis auriculares sí sí vale no ahora ya bien ahora ya bien todavía no bueno 24 de towing y a ver ahora de reparaciones así lo oyes no no sí perfecto tío vale no me importa escucharlo un poco pero si escucho mucho de fondo me rayo mucho tío porque la puta es que en cuanto me quito los auriculares se escucha pero no puede subir los el micro para que se mute no se mutea hacia arriba y el mute el mute manual que tiene funciona a medias pues pon acceso rápido 11 minutos de reparaciones requeridas 11 minutos bueno y tenemos 2 de opcionales bueno ¿qué hacemos? ¿las aguantamos todas? 2 minutos para 2 minutos ya perdidos 11 pues sí lo siento chicos ya sé que son cosas que pasan no pasa nada no pasa nada tío eh manda huevos eh en la última vuelta me empezó a rondar el mosquito tío pero es que además ya estaba en modo ataque el cabrón es decir me estaba atacando la cara hijo puta ese era de algún equipo de estos chaval mandado ahora hay que comprar una luz de esas azules que hay en las carnicerías para los mosquitos para cuando corras ¿por qué me echo 109 litros tío? ¿eh? ¿por qué me echo 109 litros? no pongas tanto que vas a reventar los bajos no, pero si es que tengo puesto 76 más los que tenía tenía 30 y pico de litros ¿no? eh no recuerdo no, no, no no, no ya estaba vacío vacío no porque era tu tercera vuelta y das 5 no, no ya entraba en esa vuelta entraba el box en esa vuelta no, no entrabas en esa entrabas en la siguiente no ah, sí sí, sí yo os digo que tenía el coche 30 litros por lo menos no, no, no Pablo Pablo que esa era la última esa era la última era la última no, pero todavía te podría quedar otra vuelta más lo que pasa que para que no hubiera mucha diferencia entre tú y yo por eso te dije que entras en esa no, no esa entraste podías haber dado otra vuelta más y en la siguiente entrar vale, vale, vale bueno, pues nada 109 litros disculpa que no estaba mirando ahora mismo el stream buenas noches bueno, pues tenemos gracias por pasarte, tío a ver qué nos pasa vamos a ver bueno, luego ya me manejas tú todo el tema de la bala pos y tal ¿vale? vale ¿cómo tengo que hacerlo? ¿qué, Ed? ¿estar spotting? no, no, no directamente encima de la black box tienes el cuadradito verde y desde ahí le clicas encima y lo manejas ¿ya había cambiado las ruedas? yo creo que sí, ¿no? vale, eso imagino que será cuando esté corriendo, ¿no? porque ahora mismo no veo nada uff, qué sudada ahora mira, te hice te hice mis colegas qué suerte, Pablo muchas gracias, tíos muchas gracias bueno, pues tengo para 6.7 vueltas buenas noches, Alex gracias por pasarte, tío bueno, Anit good night ahora sí que te oigo, Albert muy buenas hey pasa pasa ay, tío, qué fiasco con el subidón que llevaba encima, tío para la próxima totalmente prohibido desde el día anterior monster sí sí, 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 sí correcto a ver si consigo encuadrar esto bien bueno, el invento de la cámara ha salido bien ya lo veré yo un día de estos, a ver tienes que configurarla bien ya, ya pero es que teóricamente en Streamlabs lo tengo en 60 Hz ¿descargaste el programa de Logitech? no pues tienes que descargarlo para controlarla vale es que al final son tantas mierdas, tío ya para los Bodyshakers otro programa todo lo electrónico va por programa si no claro harían lo que le salga de los mismísimos de los ex bueno, pero tenemos ahí delante Daniel Hernández pero acaba de parar ahora yo creo que está haciendo cambio de piloto o algo no, nos llevó un ratillo ¿sí? sí, sí bueno, bueno interesante eran son los de Banzú que si no me equivoco iban segundos o terceros hostia a ver si no me topo con los con los GT, tío ahora cuando salga pista miramos la revisión de daños a ver cómo está el coche vale me decís pero bueno vamos a ir con tiento bueno, con tiento o con tristeza depende un poco ya de todo aquí nos entra el Carlos Alonso Campos que va sexto ahora y Daniel Hernández Galán séptimo bueno, estamos en el top 10 de todas maneras de momento de puta madre ¿cuánto tiempo queda? 6 minutos de las requeridas bueno, 7 y 2.30 y acaba de aparecer Roadrunners así de la nada pues igual madre mía este olipop aquí 20 minutos con este sujeto madre mía pruebe pruebe ya te digo, chaval no, no ¿cuánto has dicho, Pablo? que quedan ahora mismo 6.34 de las requeridas y 2.30 de las opcionales vale, 8 minutos ahora vengo vale hasta ahora chau hoy he subido 3 suscriptores en el de motos chavales madre mía sí, sí, sí de ahí ya pillando el Rubius casi 72 tengo ya sí, pues el yo creo que es que estén cambiando de piloto ¿no? ¿o qué? porque entró bien el coche el coche no tarda tanto tío sí, ya se va ¿ah, no? ¿sigue ahí? se va, se va lo de Roadrunners se va sí, pero el que tengo delante el Daniel Hernández Galán no, el de delante algo le estuvo que pasar sí sí, porque joder a ver si aguanta el tiempo que estamos nosotros aquí el líder está entrando en boxes vale gracias ¿dónde tenemos al 11? el coche número 11 es decir, el puesto 11 de los GT3 ¿quién está, tío? espera, claro yo mismo no puedo vale, tranqui 440 mientras me enderechen el volante lo demás me da igual voy a decir porque llevamos un cacho en los décimos pararon cuando iba una hora y 56 minutos van 2 días llevan 26 minutos tío ¿el de delante? sí hostia, pues te juro que juraría haberlos visto yo parar cuando entramos, tío no, no, 26 minutos yo joder y luego el coche número 11 de GT3 de GT3, sí de escape de VRT ¿y dónde está, tío? está en pista y nos saca ¿cuántos dos lo tenemos? no sé exactamente dónde está no te puedo decir tenemos el 12 que es Alejandro Iván Vila está en la curva YouTube vale ese está doblado el Alejandro Iván que es el 12 y lo tengo a 35 segundos va a pasar ahora por meta pero bueno nos metemos nosotros tiene 4 vueltas perdidas ah, 4 vueltas ah, bueno pues es el siguiente o sea que perderéis posición con el de escape con MSRT ya no perdéis no ya te digo MSRT son 4 vueltas perdidas y únicos son 6 y de ahí el resto ya ni corrieron con eso ya nada como mucho perderéis una más sí se va a entrar en la recta ahora este escape vale bueno, a ver si entra bueno, da igual tengo 2 minutos todavía bueno, tengo 5 realmente a ver si se anima el chat que hay 2 espectadores nada más eh venga, ahora en 2 segundos vale 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 han hecho una página de Google Maps con capturas de partes de España del FSX 2020 flipa madre mía tío que guapo esos gráficos tío ya van a ser la posa Carlos esa es otra sí, bueno hay que moverlos ya sabes cambiar de PC no no, me cago en reos bien sabios que no yo si puedo y encuentro un chollo me compraré una gráfica más potente de la 1070 cuando cambie el otro ordenador cuando lo modifique y pasaré la 1070 para aquel si puedo me pediré una RTX 2060 si la encuentro barata si no no y un Ryzen 5 hay todo guapo entonces el otro lo meto el Ryzen 5 la 1070 y si no encuentro la RTX pues me pillo la RX 570 que es de 8 GB y es de sobra para aquel PC para el X-Playing para todo eso es suficiente Adirapo Verano el primero chaval ay, ahora me traigo me cago en si la vario bueno, ya estamos los 11 si tenemos suerte ya adelantamos el de delante vale 53 de las requeridas nos quedan luego 2 minutos 30 ya estoy eh que hago si veo que el de delante arranca arranco yo también aunque no hubiera acabado las requeridas no las requeridas no puedes saltártelas no, las requeridas me quedan 30 30 nada más digo las opcionales perdón no, hazlas tío vale no creo que a ver no sé el ritmo que llevará pero yo no quiero que tú mismo no te ves seguro no quiero que no, bueno ya está bien si, no hay que terminar que te apures por una posición ya si, porque realmente es la última que voy a perder yo creo salvo que me estampe que no va a pasar no no va a pasar no va a pasar bueno, se ve bien el directo chicos ¿me lo podéis decir? sí sí, porque me estoy moviendo pero esto mola porque así pío un bache bueno, el olipop ya al olipop dio un tiro en el brazo chaval ya te lo digo yo ahora recuperando ahí ¿por qué no cargo las skins albert? la tienes metida en el equipo no, yo no sé cómo se hace tío por eso ¿quién registró el equipo? lo hice yo pero yo tengo puesta mi skin en mi eso en el trading page cuando te vas al coche abajo del todo o sea, debajo de la que te pones para ti ahí salen los equipos joder, pues hoy no me da tiempo a cambiarla yo señores me voy a desconectar hoy muy bien mañana ya os pasaré fotos vale luego ya veeeer venga el vértico los test de fórmula 1 ay, ay pues pasa fotos, pasa fotos vaytos, vaytos ¿vos son fotos, maldito? ay, venga chavales venga tío adiós joder, la hostia venga, adiós chao ¿por qué coño tengo yo ahí ese banner ahí de sacks, tío? eso es que debió quedar pillado en la pantalla, seguro bueno, pues 54 tranquila y sosiego yo en esparta me escucho doble, Sergio bueno, pues si no hay los remedios vamos a ganar la posición del décimo de momento al menos y tengo 109 litros ahora a ver si no me afecta mucho al coche un despacito sí, sí, ya sabes que no no soy muy rápido tampoco a ver si me pasan todos estos GTE, tío joder, macho, qué mierda los topo todos ahora sal de ahí, vamos, vamos ahora me cambia esto bueno bueno, mejor así me adelanto a los GTE estos sal de ahí, vamos, vamos venga, hombre, venga ahí vamos de nuevo bueno, el coche va bien, no va torcido, eh no, la dirección suelen arreglarla bien así y y y y y y y Y dice Sergio que grabé. Ahora bien. Muy bien. Un WhatsApp, a ver qué está haciendo. Adelanta. 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 Levanta el pie un poquito y dejarlo pasar. En punta vas iguales más o menos. Sí. El de Bansú sigue en boxes, pues no sé qué coño le habrá pasado para llevar 30 y media hora allí parado. Además aparecen los pilotos como que están conectados, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Uno lleva 9 vueltas y el otro 6. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? 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 No. No. Y ya está. 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 Bien, bien. Va bien el coche. ¿Tú cómo te sientes? Yo bien. Dejar pasar a este. ¿Te escribieron por privado? Por privado, sí. Me puso muchas gracias, tío. ¿Tengo el alerón tocado? ¿Tengo el alerón tocado? ¿Tengo el alerón tocado? Perdimos unos 13 de punta. Perdimos unos 13 de punta más o menos. ¿Tengo el alerón tocado? ¿Tengo la petición? Y ya está. ¿Tengo? ¿Tengo? Tengo ya. Y ya está. Madre mía, que bien te toma esta culo siempre, tío. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¡Gracias! Así es como se toma esta curva, hostia. Va, pues no que se me da bien. A mí ésta se me da muy bien hacerla y ahora en los últimos momentos tío no conseguía ni para atrás hacerla, pero esa chica me encanta. Ya, chica. Y ya está. Yo aquí en esta, por ejemplo, como piano aquí. ¿Me subo aquí? Ah, pues esta no me gusta. No, Ana, ¿llega a subirte? Sí, sí, me subo, me subo. Antes de empezar este chicán me subo. Para cortar un poco la curva y frenar en resto. Y ya está. Y ya está. Por cierto, no te desconcentres, ¿eh? Cuando puedas. No veo lo que decíais de la cajita verde. Está justo encima de la Black Boss. Te pone clic aquí, a la derecha. Tú, ¿cómo cambias de pantallas de Black Boss? No, ahí no. Vale, lo acabo de ver. Ya está. Entonces, ya está. ¿Qué pasa? El carrusel lo clavas, chaval Pero voy muy lento, tío Pues, eh... Te digo, el carrusel es de lo más difícil Y lo clavas Pero esto es perfilar, eh Esto es hacer un día un ring taxi Lo que pasa es que son muchas curvas Creo que son 170 curvas Yo me sé todas las curvas Cómo tomarlas Pero claro, a mi manera Igual voy muy lento Yo a día de hoy Creo que te sabría decir O sea, te sabría narrar todo el circuito Con los ojos cerrados Son muchas vueltas ya Y he dado tantísimas vueltas estos días Así que ya está Eh, ahí me salí un poco Ah, que puedo ver tus Black Box, de puta madre Vale, 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 vale Bueno, no bajamos tanto de velocidad 58 Bueno, bajamos 4 km por hora No está tampoco mucha Diferencia Y la subida La subida 259 Coño, pues muy bien Para llevar el morro como lo llevas Y ahora mi vuelta, a ver cuánto hago Pero muy mala, eh, seguro 8,52 Ah, incluso Incluso viéndote desde el juego Te veo con delay Porque lo tendrás en... Eso es Queda poco para la parada Quedan 5 vueltas de combustible Vale, mira, estas curvas las tomo súper mal, tío Súper despacio ¿Cómo lo cambio? ¿Lo de replay? Abajo Vale, vale, ok Vale, ok Estoy intentando subirme a pianos para que no me haga cosas raras Bien, bien Bien, bien Te quedan 5 vueltas aún Sí Cambias neumáticos, ¿verdad? Sí Muy buena Buah, que tirria de cogida esta curva, eh Te está recortando el séptimo Lo veo, lo veo Vale Es que la punta me destrozan No me complico, eh Los dejo pasar Aunque tenga que frenar No vamos a ganar mucho más Ni perder mucho más Y para mí va a ser mejor Que voy más tranquilo Correcto ¿Qué? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, me metí en primera parezco tonto Madre mía A ver si me pilla aquí Ahí estamos Oh, qué mal ¡Hé! ¡Yepa! Y ya está. Y ya está. No, no me salgo por arriba, me dejo lo que pase. Pues tiene, ¿ha pasado? Ahora sí, sí. Estaba pensando en el que venía, pensé que estaba más cerca. Y podía haber pasado yo el... ¿A pesar de todo seguimos en décima posición? Sí. ¡Qué de puta madre! Pero voy muy lento yo, ¿eh? Bueno, bueno. Lento pero seguro. Sí, seguro sí. No, no, no. No, no. No, no. 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 Me decís vosotros cuando entro, ¿eh? Vale, a ver Me hay que dar dos vueltas más todavía, ¿no? No, 4,6 todavía Vale O sea, mínimo tres vueltas Y yo creo que van a ser cuatro Lo pone ahí en la black box, por favor Sí, sí, pone 4,6, se acaba de empezar vuelta Yo sé que lento soy en estas curvas, tío, no lo entiendo No, no, son muy perras Son muy calcetín, tío Esta tienes que hacerla casi parado La anterior Y esta la cruzas acelerando Pero comiéndote por completo el piano A mí esta no me gusta nada A mí tampoco Tío, no lo entiendo Un poco Y ya está. Y ya está. No encuentro la opción. El chat, pero ¿cómo? Es decir, no el chat que tengas tú retransmitir en la pantalla, sino el chat de tu canal. Sí, sí lo puedes. Y Raffi, no te dejes sobreponerlo. No, 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 lo que quieres es verlo en... Después lo hablamos, después lo hablamos. No quieres concentrar, Pablo. No, no, tranqui, ya me apaño, no hay problema. No, no, no hay problema. A ver si me pilla este, joder. Ahora te dejo pasar, ahora te dejo pasar. Pasa. Y cuando... Cuando puedas. Tienes a uno a la derecha. Derecha limpia. De nada. Y ya está. Y ya está. Tienes a uno a la derecha. Tienes a uno a la derecha. Tienes a dos. 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 Con lo más que es GTE, chaval. Sí. ¿Qué ha pasado ahí? Agua en rosa. Agua en rosa. Esta curva es la que más odio de todas, yo creo. Ah, pues a mí me gusta. Dios, te levanta el culo, como no tal, te vas a la puta. Sí, sí, sí. Si no la trazas bien, te vas a la mierda, pero no sé, se me da generalmente bien. Esta odio yo. Esta también es bastante mierda. Y los de Roadrunner se han metido un piñazo. Sí, guay. Pero bueno, nos llevan dos vueltas. Sí, no, no, hay mucho caso. Depende del calibre del piñazo. Sí, te voy a decir. Han hecho Togwin. O sea, que son ocho minutos. Diez minutos, ese Togwin. Depende de dónde lo hagas. Yo lo hice a la entrada. Bueno, claro. Por dónde lo hizo, pienso que ocho minutos. Más de echarle otros... Diez de... De reparaciones. Puede ser que quedemos en la misma vuelta. Ah, y son más rápidos de todas maneras. Bueno, oye. Pero ahí están. Son más rápidos, pero se han matado. Correcto. Y de ahí hay que estar. Correcto. Me va a hablar Borja Perman, Perman, que va a séptimo de nuestra categoría. Pero bueno, te saca... Será el final de la vuelta que te coja, ¿eh? Vale. Final de la recta, ¿quieres decir? Tres cuartos. No, 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 no. Te está cogiendo ahora por la recta, pero... Te sacaba a treinta y pico segundos en la vuelta anterior. A no acercar el enchufe, cosa mala. Acabo de salir. Se han tirado. No, no, acabo de salir de vos. Oh. Esta parte del circuito se me da fatal, chaval. Clávalo, aquí clávalo. Perfila el piano. Y ahí sales acelerando. Si lo perfilas más tiempo... Sí. Lo cortas, cortas la siguiente mucho mejor... Y puedes salir acelerando más fuerte. No, pero ahora ya no puedo hacer experimentos, tío. Uy, aquí hay humo, ¿eh? Sí. ¿No te da bandera? Míralo. Ahí está. Tío, espero que no nos rompa el motor nuestro. ¡Calla! ¡Calla! No deben de llevar el coche muy bien, que no... No van muy bien las curvas. ¿Los de Roaz? Se pasan seguido... ¡Uf! Al Javier Islandez algo le está pasando, ¿eh? O algo le pasó. Sí, sí. Igual ha tocado la pared. ¿Han metado off-track ahí? No. No, no, esa la tengo controlada. ¿Qué? ¿Me da la sensación que pisas el césped de después? No, pues en teoría no. ¡Como odio esta curva! Y se la mete otra vez. ¡Cochelente a la derecha! ¡Alerta! ¡Cochelente a la derecha! ¡Cochelente a la derecha! ¡Posible incidente! ¡Buenas! ¡Buenas, Pablo! Bueno, vamos a ver. Vale, 3 con 4 vueltas Vale Se me está manchando mucho el cristal, ¿eh? Me está dando miedo Bueno, cuando aparece el box lo limpian, ¿no? Sí, pero ¿por qué se me está manchando tanto ahora? Parece aceite, ¿eh? ¡Hostia! Las temperaturas como las llevas Pues ahora no puedo mirar, pero miro Espera, espera, a ver si lo puedo mirar yo Sí, míralo desde el cockpit Pero eso es temperatura de ruedas y del motor Tiene que estar en el cockpit Ah, en el cockpit, vale, vale Pone la vista del cockpit Vale, 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 todo lo tuyo Coño, el chopper, ¿no? Eh, ¿cómo han quitado la black box? A ver Ahora Me sale a cero todo, tío Sí, es lo malo que tiene Pero dale ¿Tienes la black box en... En el spotter? En jefe Vale, vale, entonces Yo... es que tiene la... No le ve nada Es que tiene la... El dash por delante 5.5 me pone la presión de aceite Pero yo no veo que se te manche nada, ¿eh? Sí, pues yo tengo el cristal manchado Y me saltaron dos manchotas gordas, ¿eh? No, pero es... Eso es goma, esa nave, sí El que tengo detrás que es el de Roadrunners Sí Sí, es el de Roadrunners, eh Tú cuando llegue... Estás cogiendo tiempo Cuando llegue dejas el... Sí, sí, como hice con este Le dejó pasar y fuera Bueno, te miento Una por delante Sí, no, no Cuando llegue lo dejo pasar Como hice con este Mata otra vez No, no, va Va mucho más rápido que yo, ¿eh? Sí, sí, aquí en el carrusel Antes de entrar Aquí lo voy a dejar pasar, sí Sí, 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 sí Pasa Pasa, 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 pasa Ojo, eh, que no se oyes, tío ¿Hola? Va por arriba porque algo tiene en el coche, eh Vamos a aprovechar rebufos Después de los leñazos que se metió en el sacerdote Sí, sí, coge el rebufo Nada, va rápido, eh, tío Cuidao, 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 cuidao Hostia, tío, ahora me da un poco de yu-hu Sí, no, no, no te peguen mucho No te peguen mucho, Pablo Que ahora no sé si ha jodido la dirección de verdad Aunque va muy casca el cabrón, ¿eh? Está yendo a boxes para no hacer towing Estoy prendiendo mucho tiempo, eso sí Pero bueno Tranquilo que el de atrás le tienes doblado El cabrón, tío, con el coche jodido, mirad cómo va Sí Bueno, lo estoy aflojando, eh No, ya, 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 pero... Pero si no, no Que se le va yendo en la recta Sí Rob Runner tiene buenos buenos Sí, sí, tiene buena gente, hostia Es que si uno va flojo me lo como, tío Pero es que me da miedo adelantarlo A ver si entra en box Si no entra en box, lo adelanto El año pasado Estuvimos ahí luchando con ellos La primera mitad de temporada Cuidao esta curva Esa izquierda es que tiene problemas Se aprovecha su rebufito A ver si entra en box No, no te voy a adelantar No te preocupes Sí, sí No, si no, no voy a adelantar Solo me estoy acercando para coger el bufo O sea, que me alejo un poco Porque yo no sé si se va a aspirar o no Contra el muro Entra en box, anda, hijo mío Y no se va a adelantar, tío Joder, madre No, pues lo tengo que adelantar, tío Ya no me queda otra Entonces, si no, vamos a ir muy despacio Sí La puta es que la subida va muy rápido Claro, porque no tiene el coche tocado 2,8 vueltas, Pablo Vienes aún a la derecha Quédate a la izquierda Sigue por la izquierda Limpio a la derecha Derecha Mantén el coche en la izquierda Derecha, despejada Ok, compañero Nos quedan dos vueltas de combustible Vais a estar los dos en una lucha continua Que nos benefician Ya, pero es que si no Yo voy más leto, tío No puedo hacer otra cosa Tengo que intentar despegarme de él En el H-Kang Voy a intentar despegarme de él Es que yo no sé cómo no entra en box, tío No Ah, ahora se me pega, es que no hay manera, tío Pues lo dejo pasar Y me joderé, tendré que ir detrás de él No, tira No, aparte es que tengo que dejarlo pasar, soy doblado, tío Claro No quiero que me digan Dios que le entra la tome aquí esta ¿Cuánto me queda para entrar? Esta y otra, ¿no? Entró en la otra, ¿no? Sí, en la siguiente Tenías 2,8 Al poco de pasar por la otra Vale Sergio se acaba de caer Sí, ya lo vi Siempre le pasa a esta hora Sí ¿Cuándo era María en pista? Sí, habrá alguno por ahí parado Hola, hola Pues tienes... ¿Qué compañía tienes, Arce? ¿Telefónica, tío? ¿Me ha ido bien hasta ahora? Micro cortes Hacen micro cortes o reseteos de server Hostia, tío Le pasaba lo mismo a Neki Neki todos, no sé qué días, a las 2 de la mañana siempre corte de internet Pues vaya gracia, tío Pues, pero lo que tienes que hacer es llamar, quejarte ¿Y ahora voy a poder volver a entrar a la carrera? Sí, tienes que ir a... Ah, join, join session otra vez Exacto Como no te saliste Este cabrón me va a perjudicar, ¿eh? Tengo que dejarlo pasar No, tira ahí Voy a dejar el string ya cerrado, ¿eh? Porque en total creo que estabas solo tú Lo tengo de segundo plano, o sea, ¿eh? Ah, mira, estaba personal ahí viendo Ah, pues lo dejó abierto No, no, no sé a qué hora lo Yo marchaba a dormir y buenas noches Yo no lo vi, como lo tenía por debajo del juego Ah, vale Ah, vale Por favor, eh Oh, no Bueno Pero Pues No, tengo que dejarlo pasar porque ahora está muy cerca. Lo tienes a la izquierda, izquierda a la izquierda. Tengo la obligación, tío. Y ahora mismo entonces si viene, sigue entrando. Vale, vale, sí, estoy bien, tío. Joder, ¿y ahora cómo corre el hijo de puta? Pues déjalo. Sí, sí, mejor. Y si se piña tienes tiempo reaccionar. Sí. En esta no, ¿no? En la siguiente, dices. Sí, en la siguiente, en la siguiente. Dios, me estoy mirando, chaval. Buena hostia. Botellita. ¡Uff! Dios, que delay lleva el directo, tío. Sí, es que lo tengo muy alejado. No sé cómo ponerlo... No me acuerdo dónde se modifica. Estás entrando en el mini carrusel ahora. Madre mía. Llevará 20 segundos de delay. Sí, sí, fácil. 8,48 dice ahora. Llevará. Ok, te queda una vuelta de combustible Va a haber una pequeña diferencia entre vuestras vueltas, eh Ostia, va a haber un montón Te alegras un montón Que no, que va a haber un montón de diferencia Por eso, por eso Va a haber una diferencia de cinco vueltas, por lo menos Ah, bueno, de cinco vueltas Bueno, bien, porque él es más rápido Dicen el tiempo, que sea el mismo tiempo, más o menos, ¿no? No las vueltas No sé, es que no sé cómo está Uf, casi tocó el muro, chaval Pues en el tiempo no puede ser mucho Porque aquí hay un equipo Y uno lleva dieciséis vueltas y el otro siete No, no, el tiempo va a ser, ya les digo, diez minutos más él que yo Porque coincidió justo ahí en medio Y joder Vuelta a ser como va más rápido, hace más vueltas Bueno, a ver, una más Y como además hizo tres vueltas de más, en teoría Pero, ¿y tú te has tenido menos tiempo encima? Además de eso Porque el Wink y la reparación Claro No sé cómo va a ser eso Ahora vengo, voy a ir por el tabaco Vale 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 Eso es que no tiene reparaciones obligatorias Pues se pega unas hostias buenas Ya ves Oye, es normal que el stream las lleve dos minutos cerrándose No 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 Tiene pinta No 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 Y ya está. ¿Me puedes poner el T-Off para que me limpien el cristal? Se pone automático, Paul. Ah, vale. A no ser que lo hayáis remarcado. Tienes que parar ya, ¿eh? Sí, sí, entro en esta. ¡No! ¡No! Ah, joder, tío. Bueno, era hablando, era hablando. Tranquilo, era hablando. Vas bien, no lo has roto. Va, pero quería hacer limpio. Joder, este es... Joder. Cago en atrás. Tranquilo, tranquilo. No lo pienses. Venga. Lo estás haciendo perfecto. Pablo, 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 Pablo. Lo estás haciendo perfecto. No lo pienses, tío. Sigue conduciendo. Venga, tranquilo. Das está. Venga. Vamos a hacer la zapada. Vamos a hacer. Perfecto Yo de vez en cuando veo humo por ahí ¿Por el motor o por delante? No lo sé Bueno, ahora veremos No es tuyo, hombre Ahora mismo, preocúpate de llegar al box Ya no es llegar now Las ruedas están ya... Sí, a que se nota un huevo, tío Por eso me fui ahí, yo creo Porque frené igual Y no quería entrar No Dios Yo creo que dos paradas no se aguantan, ¿eh? Yo con mi forma de conducir al menos, a mí no Y un depósito de 120 litros no lo aguantas Con un juego de neumáticos No ¿En este circuito no? No ¿Cuánto tiempo queda? 10 minutos Ah, te lo digo 10 minutos De carrera, 10 minutos nada más Sí Joder, macho Se te ha hecho corto, ¿eh? Sí, tío Venga, pa'l box Buen rost Quería hacerlo limpio, tío Te has hecho muy bien, tío Lo estás haciendo muy bien Hostia, me voy a cargar la cámara, tío Ya es la tercera patada que le meto Opción al repase, 4 segundos Anda Los haremos Dios, me estoy mirando mucho, tío Cambia ruedas, ¿te da tiempo? ¿te da tiempo? ¿es un minuto? No, no, no No, no Para 10 minutos que quedan aguantaré, no jodas Es una vuelta Pásica, man Dos vueltas Bueno, correcto Dos vueltas Joder, te estoy viendo en el directo, Pablo Casi pones el pit limiter en la última curva Sí, yo es que el pit me gusta ponerlo antes de tiempo Siempre lo pongo antes de tiempo Tenías todo ese trozo de... Sí, sí Vaya, tío Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Siempre lo pongo antes Es un fallo porque nunca practico los pit stop Nunca jamás, tío Salvo en cosas así, cuando son complicados a veces sí Pero si no... Y ahí parece que no, pero se pierde mucho tiempo Sal de ahí, vamos, vamos Bueno, Pablo, empujo a un final Sí Vamos para allá Sigue el décimo Bien Y si no, el otro Te llevas más de medio circuito Y ahí está Y ahí está Se te llevas más de medio circuito Hostia, ahí tuve que bajar a la primera porque me frenaba el coche, chaval. Vamos, Ross. Ruedas frías. Joder, cómo se nota cambiar de neumáticos, ¿eh? Buah. Pablo. Dime. No bajes tan pronto a segunda. Lo digo por el motor, por si acaso. Vale. No bajes tan pronto. No bajes, no bajes tan pronto a otra. ¡Joder! ¡Joder, tranquilo, tranquilo! ¡Bien! Bien, piano. No pasa nada. Lo has controlado. Es que el inconveniente de evitar los pianos es que cuando lo pisas no te lo esperas. como deslizan las ruedas ahora hasta que calientan chaval esta curva de hacer muy bien gracias llega siempre casi al corte en sexta yo no llevo aquí no llegó al corte y Estas cogiendo ritmo, ¿eh? Bueno Ahora con las rodadas nuevas Estas dos 20 vueltas en calentar, joder No, pero soy muy lento, hombre Te cogeroncinas a 52, ¿eh? ¿Nos puede joder la posición? 58 Bien El puesto número 12 nos la puede joder No, no te preocupes, tú sigue O sea, vamos el 12 Vamos el 11 ahora No jodas, que nos quedamos en el top 10, tío Cago en ross Qué putada, tío Tú ahora no pienses eso Que ese es un GTE, ese es un GTE, nada Estáis décimos, Pablo Sí, sí, ese es un GTE Y aunque lleguen los de Banzú Aunque te pasen Tienen que dar otra vuelta Para quitarte la posición Pues eso no va a pasar Uf, como te echa para afuera, tío Las ruedas Sí Joder, me ha chocado Lo bien que se me da ese puta curva Y no estoy tomándola bien Ahora ya casi que conservar, ¿no? Sí, sí, lo que estoy haciendo Es conservar Una vuelta que queda Bueno, esta y otra Supongo que quedará, ¿no? Sí A no ser que vayas No, tendrás que hacerla igualmente No te andaba en la blanca ¿Cuánto tiempo queda? A ver Dos minutos y medio Dos minutos Doy esta y la última O sea, esta y otra, creo Quedan cuatro minutos Yo, a mí me marca 3, 28 3, 29 horas Si son 3, 30 Hostia, a mí me está marcando ¿Estás marcando 4, 34? Pues no sé ¿Qué te voy a marcar 4? O sea, yo en la black box de Pablo No, en la black box, olvídate Tú mira arriba el tiempo Ah, vale En info Remaining time 4, 16 Tío, vives en el futuro Pues sí ¿Dónde estás mirando tú? Arriba Remaining time Claro, a mí me sale Elapsed time 3, 29, 35 Qué raro Qué raro Tiempo transcurrido ¿Desde cuándo? Desde que empezó la carrera Pablo Pablo Dime ¿No van a ser tres vueltas más? No No sé O sea, acabas esta Al acabar la siguiente Te darán la bandera blanca No lo sé Tengo de sobra Tengo 4.4 vueltas No, pero vengo a decir Que habrá que hacer otra más No sé Ellos me mandan No te preocupes Que saldrá la bandera a cuadros Eso no me preocupa Porque con la gasolina que tenemos Creo que llegamos Creo Cuántas marcas Cuántas vueltas marcas que faltan 4.4, ¿no? En principio Cuatro vueltas no quedan seguro No, pero lo decía Por el top 10 asegurado No, no, está asegurado Ese 12 es un GT Ah, vale Ah, de puta madre Un asegurado O sea, es algo que pase algo Pero no va a pasar nada No me viera Me estoy yendo cómodo Así que Pues no, te llevo a este Y otro a más O sea, ¿le darán bandera blanca Durante esta vuelta? Entiendo que sí Hombre, si no tan largo el circuito Que te hagan dar otra vuelta más Es un putadón Mientras la gasolina llegue Que es lo que más me preocupa Lo demás Da igual Otra vuelta más arriba o abajo No, sí, sí Llega, llega Aunque tengas que haber otra Lo peor ha sido Que hubiéramos calculado Para dos Si fueran tres Tengo el primero que me viene a nueve segundos Al cual voy a dejar pasar muy tranquilamente Ya, ya te miro el reloj, ¿eh? No estás pendiente Vale, vale Vale, vale Aún está siete segundos Seis segundos Qué grande, Pablo ¿Por? Porque lo has hecho como es lo mejor Siga seis segundos Siga seis segundos Vale, aquí te ha comido un segundo en la frenada Aquí me voy a comer más Porque aquí esta la toma súper despacio Que bueno, tampoco la puedo tomar mucho más rápido Cuatro y medio Cuatro Cuatro La has suelta sacar medio segundo, ¿eh? Joder Joder, ¿a qué juega ese? A que se unge de tres también Vale, cuatro segundos Tres y medio Vale, después de la curva de abajo Bueno, bueno, la recta siguiente le dejas Vale Está a dos con siete Está muy lejos todavía Sí, sí, sí Ahora me va a retractar Da igual Porque lo dejó pasar Freno y que pase Aflojo y que pase Cuando lo tenga Uno cinco por ahí Sí, sí, sí Tampoco lo dejo pasar Y ya está No me complico ni a él tampoco Además has hecho Has hecho muy bien esta última curva Y ese de aquí adelante ¿A qué juega, tío? Pues es el séptimo Estará Asegurando ya Venga, segundo y medio Ahí le tienes Venga, que si te pasa el de atrás Me parece que ya terminas Vamos a dejarnos que nos pase Aquí Joder, no sé por qué me he echa, tío Ahora, ahora Yo no la cogí bien Que si me pasa el de atrás Se termina, por Es el primero Roadrunners en box Va, porque nos sacan Muchas vueltas Si no Era mejor que hubiera Una vuelta más Ya Bueno, no ha habido Bandera Blanca No, pero la va a ver Si, pero no se lo ponen Casi cuando llega El Jero Encinas Se está asegurando Ya también Si Lleva 8 minutos en box Bien, claro Bien Bien Quiero Me Quiero 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 Puedo dar tres vueltas más máximo, ¿eh? No debería haber, ya no queda tiempo Debería quedar esta que estoy terminando y otra como máximo Debería de ser eso Madre mía, mi pipí Primero de la general va en la curva YouTube Compañero, ya se acaba la cosa, queda solo la vuelta Pues otra más Sí Sagi Ochoa, ¿qué pasa? ¿Que está jodido? ¿Que está aguantando? ¿O qué... what the fuck? Solo esperemos que no toque los cojones White flag Hostia, que hambre tengo Tengo un poco también No tengo el miedo No tengo que ir a ope al puesto Háhá, ¡chí! ¡Gracias! ¿De la general en qué puesto estamos? ¿Qué qué? ¿De la general en qué puesto estamos? De la general en la carrera. Ah, espera. Un top 15 sería la polla, eh. ¿General general? Sí. No, de la de esta carrera. 21. 21. Ah. Oye, Roadrunner seguía en el box. Eh, no lo sé ahora mismo. Porque si seguían el box les va a pasar. Cuando, cuando des la vuelta. Ah, y no hay más vueltas. Sí, cuando pases metas y ellos están en box, nos adelantan. Si estamos en su misma vuelta y pasó la meta, los adelantó. De puta madre. Pero nos sacaban muchas vueltas, ¿no? Están en el box. Pero ¿cuántas vueltas nos sacan? De este hacer las mismas. Menos tres. Está acelerando, está acelerando. No salgas, no salgas. Siguen el box. Siguen el box. Joder, macho. Como puede ser que te coma, que como un gta aquí tío. Aguan Ross. No, salen ya. Ah, qué putada. Y está en nuestra vuelta ahora mismo. Ya, pero si salen, yo estoy por delante, ¿no? Ah, no, estoy por detrás, claro. ¿Se ha parado, se ha parado? Claro, porque ya... Ya ha acabado. Oye, pues Pablo habrá dado una vuelta más. Supone. Hostia, que vas a quedar por delante de Roadrunners. No sé yo, ¿eh? No sé esa. ¿Habrás dado una vuelta más? Ya lo veremos. Estamos todos en menos tres vueltas. Ay, Dios mío. Me está jodiendo este GT. Da igual, da igual. Tú conduce, safe. No dejes que te joda. Y si te va a picar un mosquito, déjale. Vale. Vamos a ver más la vuelta. Un poquito más la vuelta. Así. Bueno... Y entonces, vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía Tengo que aflojar Manda huevos Da igual Que el Geroncinas está Aunque sea un GT Estoy con las manos cruzadas Geroncinas me puede adelantar y está en mi vuelta Y aunque sea un GT En la general quedamos un puesto por encima Bien Joder El del BMW Tío Que hago Dejo que me adelante el que viene detrás O adelanto a este Vosotros decís Quedan 14 segundos Tú verás ¿Cómo te sientas más cómodo Pablo? Hombre yo detrás de este estoy frenándome Pues cuando puedas Bien Queda nada para el carro es el pequeño Vamos a aguantar un poco más A ver Yo creo que este rimón es de coger de atrás No, igual no Mira la cabina saca un segundo Pero por qué va tan despacio este tío Es que tengo que ir aflojando chaval Sí Es que pierdo todas las trazadas Sigue a 13 segundos Tranquilo Vale Están asegurando pero joder macho Se está pasando Es que mira y voy a fondo y es que lo pillo tío Igual lo paso a la resta El de atrás no te coge Intenta hacer bien el carrusel Nada Tranquilo 9 segundos Solo atrás 10 segundos 12 Ya está Cago en silabario Pero Te tiene doblado el Sergio Ochoa Este no ganas nada No 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 Que adelante El orgullo Vamos derecha despejada Ese coche está tocado tío Lo estoy sacando en recta La de Dios Bueno chavales vamos a entrar Vamos Vamos Enorme Pablo A ver a ver a ver a ver Por Dios que les pasemos Por favor novenos por favor novenos Novenos vamos Vamos La próxima vez Tendrá que ir mejor Vamos chaval Otra patada que le metí a la cámara Que grande Felicidades chavales Gracias Buenas Muchas gracias Muy buena Muy buena tío Qué grande Cuántos accidentes tuvimos al final Sí correcto Espérate ¿Dónde lo pone? Arriba en info Arriba en info ¿Dónde? Aquí En info Incident count Ahí esos Escucha Equipo 14 Yo 13 Muy buena Pablo Qué buena chavales Un 9 Noveno puesto tíos De puta madre Perdonadme Tengo que ir a mear Ya Vengo Now Vengo ahora mismo Un momento Esta última vuelta Estaba con una tensión Con lo de Roadrunners tío Qué buena ¿Qué? Bien Vengo ahora mismo ¿Por qué me salta un mensaje de permisos insuficientes? ¿Para qué? No lo sé, me dice insufficient permissions. ¿Para qué estás intentando hacer? Nada, lo dice solo. Lleva toda tarde diciéndomelo. Muy raro, muy raro, muy raro todo. Ya llego, chavales. Ya estoy aquí. Muy buena, tío. Bueno, bueno, estuvo bien. Vuelvo a repetirlo. Tú dime a mí si es hora de terminar a la una de la mañana, un miércoles, una carrera. No, tío, no. Esperad, que voy a cerrar el directo. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis por ahí. Y nada, majos. Nos vemos en otro directo.